CROCHOVER 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 POR VORTEX POR VORTEX Mirá que estoy Quiero un mensaje para ver que me respondan Eso que tenía la duda Ah bueno Son las 10 de la mañana Todo el fin de semana esperamos esta hora Todo el fin de semana viendo Que va a pasar el 1 a las 10 Arranca CROCHOVER CROCHOVER Gracias al chat Que ya está también puesto Bueno nada Me pregunté ¿A cuánto estaba el dólar el viernes? Hola chat Yo ando con 500 pesos que no quiero que se me devalúen Tengo que ir a cambiar No igual hay que decir la verdad No importa si tenés plata o no para comprar el dólar No importa No importa Ah no No importa No 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 importa Porque no tiene que ver con que si vos te podés comprar dólares o no Si pero yo quiero saber si yo me puedo No 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 El dólar es toda la mierda No 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 Pará 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 Yo me tengo que ir a Miami Vos tenés que irte a Miami Pero El 95% no va a ir a Miami Pero le va a repercutir igual Si claro Porque si va a 260 O 280 O 290 O 300 Se puede trasladar a todo A combustible Es como cuando aumenta la nafta y dicen Ah pero yo ya tengo auta Claro No funciona así Yo no tengo dólar así que no me toca esto Claro Esto no me toca a mí Yo no viajo así que River no puede comprar a Borja todavía Porque no le puede mandar la transparencia de dólares Ah fue eso Durísimo Así que vamos a ver cuánto A cuánto abre Qué momento Vamos a ver Sabemos o no No sabemos Televisión verdad 240 Ahora 240 Vos decís Acabo de ver acá en La Nación Mirá Es que no Ahí no te van a decir Digo Uno menos A ver Wendy Zulka Hola Wendy Hola Wendy Nosotros ya llegamos y están empezando Está empezando el chat Porque mirá El 239 para la compra El 235 para la venta Esto fue Cómo cerró el Blue El viernes ¿No? Ok 239 235 Y en el oficial 124 con 79 130 con 79 ¿Y si baja? Claro Puede ser eso Ah capaz baja 90 Y si los mercados dicen Vamos a poner buena onda Vamos a poner buena onda Basta de pálidas Basta de mala onda Claro Igual le vamos a hablar después Pero cómo ¿Siguieron los acontecimientos o nada? Sí, claro Claro Estamos sin ministro Ahora sí No, sí Ya tenemos ministro Vamos Mi país Asume hoy Veremos Asume hoy a la tarde Supuestamente Ahora está reunida con Alberto Fernández ¿Qué están haciendo? No, lo peor es que estamos conmigo y estamos comentando lo de la charla de Cristina La lapicera La lapicera Estamos boleando eso Detallitos de lo que iba pasando Tira la renuncia No, no la mamá Ya está, a ver la mierda Que attention Jor igual Que attention Esto es en serio Ay, apagué todo Me metí en la cama Y dije Ahí está Sudamérica Porque nadie le pone onda Chicos Pongámosle onda Claro Pongámosle onda Imprimamos más billetes No seamos pelotudas Mirá, hoy voy a hacer una juntada en Plaza de Mayo para dibujar billetes Y que eso sirva Canta Canta Ahí te dijeron Ahí, 18 horas Presidente Alberto Fernández Encabeza el acto de promulgación De alivio fiscal para Pequeño Casa Rosada Se ve que ahí Muy bien Ya vienen cosas buenas Vamos a ver Vamos a lo importante Después charlamos bien cuando venga la puerta de noticias ¿Qué te pasó, Miri, el fin de semana? Me quedé encerrado en una plaza Tranca ¿Por qué, Miri? ¿Cómo nunca se quedó encerrado en una plaza ustedes? ¿Te quedaste encerrado en una plaza? Me quedé encerrado en una plaza Esas plazas que tienen rejas, obviamente No tienen todas las plazas rejas ya casi Bueno, en la plaza miseria a lo mejor no Pero en la plaza de barrio sí En capital, en el resto no No, claro La que está enfrente de mi casa tiene ¿Qué pasó? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Qué fui a hacer? Voy a comprar empanadas tipo 10 y pico Ok De la noche Salgo con mi bolsita Y obviamente que si cruzo por la plaza hago una cuadrita menos ¿Por qué cruzo por el medio? 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 Ay, nada más Yo pensé que te había sido fumar uno Que te quedaste un rato No Entro En el medio de la plaza Había unos muchachotes Sigo, llego a la otra punta Donde supuestamente tengo que salir Cerrado Bueno, yo qué sé Está cerrado esta Voy caminando a la que Me quedaba la más cercana a la segunda Cerrada Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces voy rodeando todas Hasta que digo, bueno De última, por la que entré Voy a poder salir Voy rodeando todas Cerrada 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 Y cuando llego a la otra El señor que había estado cerrando todas Evidentemente cerró y se fue al carajo Y pero el señor no se da cuenta Que entró alguien No, el señor cerró Pues pensó que eras un espectro Para mí vio la hora y se fue Pero aparte quedaba gente en el medio de la plaza Entonces yo me quedo encerrado ¿Te tiraban manía afuera o no? Encerrado Y los pibes de la plaza me dicen No, va a tener que saltarme, grita Primero digo, ¿para qué cierras si la gente entra igual? Claro, primero Y después digo, ¿cómo salto esto? ¿Y qué hiciste? Ah, no, a mí me tiene que hacer un helicóptero Me tiene que mandar, eh Olvidate Yo no te salto Pero no puedo, boludo Y con empanada Y con empanada Bueno, en verdad Tirá del otro lado No, mirá si alguien te lleva las empanadas Me muero No, no, parece un perro Se me lo afana Lo único que faltaba Un toque Y empecé a caminar Y en un momento digo Ah, justamente donde están los perros Hay como un ángulo de dos rejas Entonces digo Si me agarro de una Me agarro de otra Ah Voy pasando Voy pasando Pero por arriba siempre Sí, hubo un momento clave Que es donde La pasada Cuando hacés la primera pasada Y decís ¿Hasta dónde llegará? La ingle Me tocará No, porque vos Me parece que hayas colgado los huevitos ahí De ser Ay, no De los huevitos Es complicado Dame lo más porteño que tengas No, no, no tan porteño Es re porteño Que antes de tomar una plaza Pero Al final Te pude salir Y los muchachos se quedaron adentro O sea que solamente es para Para ligeras No ágiles Que cierran la plaza Ah, ellos se quedaron adentro Ellos se quedaron adentro Pero para siempre Lo pienso Para siempre Y ahí para siempre ¿Te imaginas? Y yo dije Bueno, ya está Tenían paradas O que sea Podía pasar la noche Sí Tenías provisiones Sí, pero No pensaste ahí Decir Pará Me quedo acá Y esto es abandono en persona O sea, te encerré Privaron Hay un juicio Denuncia al gobierno de la ciudad Obvio, obvio Privaron tu libertad Vos llevás guita Tendría que haber llamado A algún abogado Sí Me imagino el cartel de crónica Dice Marielita acá Hombre, lo dejaron encerrado En una plaza Lo confundieron con estatus de San Martín No, una nota y yo del otro lado de la reja ¿Hubo desesperación en algún momento? ¿Te asustaste en un momento? En un momento primero Al principio era Estoy en la dimensión desconocida Estoy en la Matrix ¿Por qué no puedo salir de esta plaza? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué está todo cerrado? No entendía que había llegado Y que cuando entré estaba abierta la plaza Y cuando llegué al otro lado estaba cerrado No entendía qué pasaba Algo pasó en el medio ¿Qué pasó acá? Cambió el mundo ¿Qué pasó? Ahí cuenta una persona del chat Que una amiga se pasó y quedó enganchada En la pierna Ahí está ahí la denuncia Pero a lo mejor eso ya no es en una plaza Porque a lo mejor es En casas con rejas puede ser también Porque tiene pinche Tiene pinche La plaza no tiene pinche Es más Hay mucha de ladrón Que cuando quiere escapar queda ahí enganchado Ay, la concha de la lora No Y tuve miedo cuando estaba Diciendo bueno Vamos, ahí está Ahora Encaramos Encaramos la trepada Sí Las rejas tampoco tenían espacio Como para que yo pusiera a meter bien la pata Tiene que meter medio de coté Ah, claro Pero me di cuenta Estoy ágil como si tuviera 15 años ¿Te sentiste vivo? Me sentí vivo Y a partir de ahora Voy a entrar a la plaza siempre trepando Al lado de la puerta O sea, y había Y la gente te miraba cuando estabas pasando por arriba Había gente que ponaba diciendo Mirá, estoy loco ¿Qué está haciéndote de linchera? No, del otro lado no Los pibes que estaban ahí Alentaban Se ve que todos los días le pasaba a alguien Porque el toque me dijeron Estaba lejos y me dijeron Tenía que desaltar Se ve que todo el tiempo pasaba algo Evidentemente El cerrador de plaza No es una persona que le preocupa mucho Si alguien se queda adentro Claro No, claro Tiene su horario A lo mejor le suena la alarmita 10 y 1 Dice chao Y va cerrando Y se van todo al carajo No, ahí el tema es ¿Para qué cierran la plaza? ¿Para qué cierran la plaza? Y para que no haya nadie Y pero hay alguien ¡Pobre! Es bueno, pero hay igual Pero mirá si hay alguien Bueno, pero es verdad Porque los que estaban en el A lo mejor los chicos no eran tan pobres Después iban a sus casas No me gusta eso El pobre a lo mejor no puede trepar Porque tiene sus cosas Es para dejar la linchera afuera Sí O adentro No sé Son tan malos Con las rejas de la plaza Son tan malos porque ahora que pienso Sabes que hay una linchera Que está de puertas para afuera Pero ahí O sea, es que si es lo mismo Si está ¿Por qué no lo dejan entrar? No sé Sí, ese mecanismo De cerrar las plazas Que las plazas Tendrían que estar abiertas Todo el tiempo ¿Cómo se llama esa arquitectura hostil? Que tipo te ponen Yo lo llamo así Que te ponen como reja O pinches en lugares Donde vos podrías sentarte Claro, para que no puedas dormir Para que no ranches Para que no te sienten Para sentarte te puede costar No te puede costar Se te ponen cada No, hay lugares que No te pueden ni sentar Tipo en plan No quiero ni dos personas acá Estoy tomando birra Nada Y para mí Cerca de mi casa Donde duerme Hay mucha gente En situación de calle Que duerme En el cajero automático Sí El cajero Tenía que poner cama cucheta Y sí, ya está Ya está Ya está Hagan una buena Hagan una para el pueblo Pongan dos cuchetas Y las iglesias, boludo Tendrán que poner Tendrán que poner Directamente Bueno, acá dice Que es para que no Los vandalicen Los jóvenes comunistas No, bueno Es que hay mucho ¿Cómo se llama esto? Monumento Sí Vandalizado Yo conocí un pibe Que se trajo En la cabeza De San Martín A la casa ¿Y cómo la cortó? No sé No, estaba medio caída Y un día yo Voy a un cumpleaños Y entro al patio Y estaba San Martín En el patio No Pero no era San Martín Del caballo Era el busto De acá arriba Para arriba Claro Y yo, ¿y esto? No, de la plaza Dicen, ¿qué plaza? No, Juan se lo trajo Hace como 10 años Dicen Estaba cayendo Y se lo trajo para acá Y nada Tenía Es espectacular ¿Se estaba cayendo? ¿Sabes quién es? ¿Ah, es él? Sí, sí, es él Ay, quiero saber quién es Ya no me sorprende tanto Él no se lo robó El amigo se lo robó Sí Donde estamos en la casa Pero bueno No, pero Puedes vandalizar En cualquier momento Del día también Sí Bueno, supuestamente A la noche Ya pasaría más Supongo Los delincuentes ¿Viste cómo están Los delincuentes? Ahora vi que en el Parque Saavedra ¿Viste? ¿Lo tenés el Parque Saavedra? Sí, obvio Quieren hacer un lago Un arroyo en el medio Y eso va a tener el Parque Cerrado Un año ¿Costa? Pero qué Al pedo Al pedo Básicamente Bueno, ¿por qué? No, no Un año cerrado Un parque Un laguito Un arroyo Un laguito Todos los vecinos allá Están recalientes ¿Cómo va a cerrar el Parque Saavedra? ¿Para qué, boludo? Pero vas a No sé A Boque para el Movistar El laguito está bueno Pero lagueas vos ¿Has lagueado? ¿Han usado ese lago alguna vez? No Yo me acuerdo Haberlo hecho hace mucho Ay, ¿con quién le hiciste? Ay Una menita Una menita que era mi mamá Mi mamá Hiciste freestyle canoa con tu mamá Pero era un cisne, boludo Lo único que me acuerdo Haciendo freestyle canoa Qué leí Lo único que me acuerdo Es que ponía a lo mejor Eran 15 minutos De viaje Y a los dos minutos Dije Esto es re duro ¿Viste? Ya no querías Sí, olvidate ¿Qué me ponés a hacer ejercicio En un cisne? No es que va rápido Ni va bien Es que Ay Estoy en la mitad del lago Y bueno Acá dice que hay un Parque Saavedra De La Plata Mientras dicen porteños de mierda Ay Ay Pétaname Pétaname El Parque Saavedra de La Plata Sé que tiene también ¿No? Y dice que Milu dice que fue el juego Y estaban los vecinos reunidos Pero igual No, el tema es que ¿Cuál es? Porque esté cerrado un año Es el problema, ¿no? Sí Es mucho Pero es re grande el parque Necesitan cerrarlo todo ¿Te das cuenta? Hay feria ¿Cuánto tardás en llenar eso? Que no jodan Pongan una pelopincho larga Es verdad No, gasten esa plata En una cosa muy importante Digo, se caen los techos En los colegios Me parece Digo, no sé Sí, en vez de levantar Valdosa rota Está divina la plaza Eso te ganaron la cabeza Te ganaron la cabeza No Tenés que priorizar El arroyito No, tenés que priorizar Pongan un techo y no el otro No, hay que tener las dos cosas Borba No, bueno Pongan el techo y el techo Y pongan el techo Yo prefiero el lago Acá estamos bien ¿Pongan el lago? Sí El lago Este parque es divino Sáquenle todos los techos A los colegios Ya está, boludo Pongan un lago Pongan un lago arriba del techo del colegio Si no hay techo No se puede caer Exactamente Exactamente ¿Vos te pensás que en la época de Sarmiento había techo? No La gente aprendía igual Los chicos saben que hay chicos que caminan 270 kilómetros para ir a la escuela Y no se quejan No, bueno, pero está mal eso No, pero estoy trabajando todo el día Porque no tienen aire Están muy cansados Están muy cansados Ya está por formarse la comisión no al arroyo de Parques Avedra A mí me parece una locura Al pedo Sí, muy al pedo ¿Está confirmado esto? ¿Lo tiró el barba? No, tiró el barba y acá no chequeamos nada No, no, no Ayer me dijeron porque yo soy de Cogland Tengo muchos amigos de Saavedra Y a mí la gente me comenta A mí me para la gente en la calle A mí la gente en la calle me habla Me cuenta Me dice ¿Fuiste a correr alguna vez al Parque de Saavedra? ¿A qué? A correr A correr Me está fallando acá A correr ¿A coger te dijo? ¿Cómo coger a un parque? No, al parque no Yo fui de una sola vez ¿A qué? A correr al parque Corrí una sola vuelta y me morí Es que en lo teórico Ir a correr al parque es más fácil Claro, por eso yo vivía a tres cuadras Vivía a tres cuadras Y dije No, viste cuando me decís No De modo acá que tengo el parque acá Salgo a correr todos los días Fui una sola vez Y dije nunca más Y volviste taxi a tu casa Pedí un remiso en esa época Es verdad Está chequeado Dicen acá Lo que contó el Barba Sí, sí Periodismo de calidad Periodismo de calidad Y algo que se ve mucho en las plazas hoy en día Que no sé si antes se había Era clases privadas de distintas cosas Tenés un Zumba acá Tenés el personal trainer Tenés Crossfit Tenés Crossfit Si no hay Zumba Si no hay Zumba me mato Por ejemplo Unas clases de Zumba Yo creo que hay un par de estos ¿Cómo se llaman? Personal Trainer Imagínate Sí Que son Es una mierda El personal trainer Sí Porque Yo paso por ahí Y ahí O sea Son todas Rubias de 18 a 25 Flacas Depende del barrio Bueno Qué tarde De 18 a 25 Pisa Urquiza Pisa Urquiza son todas ¿Qué hace casting el chabón? Digo Este para mí dice Vení vos Dice 200 pesos Viene otro 10 mil Claro No Es que una señora de Saavedra Es mamá flaca ¿Y qué pasa si vos te pones a 5 metros Y le empezás a hacer los mismos ejercicios? Pero mal Muy buena Muy buena Yo estoy haciendo lo mío Es muy buena ¿Qué te iba a decir? Ey Ey No me escuches No me abrazás A mí también se me corrió lo mismo De casualidad No te voy a decir nada Nada Urgente Hay placa urgente Hay placa urgente Parate Hay placa urgente en la televisión Quiero ver No 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 Todo bien va a ser la placa La nueva ministra de la economía Reunida con el presidente Ya lo hablamos Dos horas tardes ¿Por qué le ponés a la placa de urgente? Eso no es urgente Eso es un mentiroso Esto perjudiría mucho más a Ojo me sale ¿Quién? Ah, Bonelli ¿Cómo es tu Bonelli? A ver Esto perjudicaría aún más a Cristina Fernández Quizás Tienen que decir La dólar No, no Por lo tanto no ponga nada Pero estamos viendo nosotros acá Que Nada Estoy esperando a ver Que nada Si hay una bomba Algo Si hay algo Nada No tenemos todavía precio ¿No? No hay No hay Es hora de ir a lo mismo No sabemos Pero tenemos valor Vuelvo Mili Vos estás ahí Le copiás la rutina No te podés poner al lado Tenés que poner a 5 metros Y mirar medio de Pero no escucha Ahí le tenés que decir más ¡Fuerte! ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Me encantaría que vos haces todo eso Y de golpe llega un momento Que le decís Disculpame Acá Cuando vos haces Y le haces una pregunta Y ahí ya te cae a palo Estaría épico Pero ahí te podés robar Para mí no te podés decir nada A las Al último momento Último momento A las 11 Estaría en Blu A las 11 Dice que está en Blu A las 11 de la mañana Si querés comprar ahora ¿Qué te dicen? Volví a las 11 ¿Eh? No hay precio No hay precio ¿Cómo te ves? Ministra de Economía ¿Por ahora? No podía ser Che, es banco, ¿eh? No, boludo Bueno, soy la ministra No, no, no No se pongan loquitos No se pongan loquitos Habla del país Otro último momento Acá dice El Blu arrancó 2.80 Acá en Lanús Ah, Lanús Cotiza primero Cotiza primero Parece que Lanús Está cotizando primero Está muy bien Viene del sur Y va subiendo la información Claro Eh, tirá tu opuesta ¿Cuánto? Ay, no Chicos, no, vamos Esto es re triste ¿Es lo que es? Eh No, para mí Dos sesenta Dos ¿Cuánto? Dos sesenta 124 Baja 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 Dos cuarenta y uno Me llevo el gordo Me lo llevo Tremendo, tremendo Eh ¿Qué estamos hablando? No, del tema Parque Saavedra Te quería decir ¿Ahí va a haber un abrazo? ¿Tengo que dar un abrazo? ¿Tenemos que hacer algo de eso o no? Mucha gente tendría que hacer Un abrazo al parque Sí, pues O podemos abrazar un árbol Un mini abrazo Hay un bú ahí muy famoso, ¿no? Sí Ah, sí, sí ¿Y para qué van a cerrar todo el parque? Por hacer solamente un Es un arroyo que recorre el parque Ah, un arroyo, no un lago No, un arroyo Encima Sí, no te podés ni nadar No, no pasa nada Eso es para cortar canchas de fútbol Para que no se pueda hacer nada Sí Se va a meter por el medio de todo Algo feo tiene de atrás Eh, no, no, no No puede ser Es obra pública Un año Un arroyito Un arroyito en un plazo Sabés como Sacataca, sacataca ¿Sabés cuánto sale ese arroyito, boludo? Sí, olvídate Hacemos campaña Vamos todos ahí a abrazar todos Listo, perfecto Oh, es muy porteño Pero está bien No, yo no sé si está bueno Pero me gusta Es muy porteño Pero a su vez es como O sea, también chicos Viven en Saavedra No tienen tantos problemas Claro ¿Está bien? Para mí hay que hacer un trabajo hormiga Sí De día ellos excavan Nosotros entramos a la noche Y le vamos tapando Y le vamos tapando Hagamos eso Hagamos eso Es como y dices Pero no, va a estar cerrado Un montón de años El parque al pedo En algún momento se van a arreglar Bueno, ese parque no tiene rejas No Son las plazas Los parques no tienen rejas Sí Y a veces en los parques grandes Hay rejas como adentro En plan tipo el parque centenario Ah Que está encerrado Tipo que tiene su parte enrejada Hay parques encerradas ¿Eh? Ahí tienen que ir a comprar para nada No te cierran Te queda un poco lejos Pero no te quedas encerrado Pero la idea era cortar camino Si voy por ahí no corto camino Qué lindo el parque Un año cerrado Usted quiere morir Sí, es divino el parque ¿Son de curtir plaza? ¿Van a la plaza a tomar mate? ¿Solo o no? Acá en Capital no Tipo Hacemos mucho eso cuando estamos en gira Y vemos una placita Ah, bueno, un porro Taca, taca Pero no, no La verdad que no A mí me da que la placita Ir a la placita A hacer placita Es algo que Cuando era chica Es lindo Hasta que te sentás Y ahí ya no sabés qué hacer Dicí, vamos a la plaza Ah, ponés todo Hacés Ponés la mantita Te sentás Idealizás el momento De estar en la plaza Te querías decir Que embole Decís, esto, no sé ¿Habrá wifi acá en el parque? Bueno, es lo mismo que la plaza No hay nada más embolante Que la plaza Me mato La plaza La plaza es difícil Es hostil la plaza Acá qué No, lo que decís Ah, pensé que Si que iba a tirar algo polémico Nadie Uno va motivado Y de golpe Se está quemando No hay sombra No, depende de la plaza Pero también Estar cómodo en la playa Es un costo muy grande ¿Entendés? Tipo como Vos querés ir con reposera Las tenés que llevar Las reposera como una pelotuda Las sombrillas como una idiota de mierda Una heladerita Dale, no puedo con todo No puedo vivir así Aparte acá es un quilombo En cualquier playa que vas Sí En cualquiera de la provincia de Buenos Aires Es un quilombo Vas al chabón El galo grito Claro Sí ¿Sabés que me pasó algo muy lindo En Puerto Madryn? ¿Opa? Estábamos en la playa Habíamos llegado recién a Puerto Madryn Y estábamos viendo Ahí como el atardecer Y fumando porro Y con mis hombres Y de repente yo hago un chiste Dice Che, el churrero ¿A qué hora pasa? Y de repente un señor Eres un churrero Fue como El señor que le vende los panchos a Homero Claro Señora, está pagando la universidad de mis hijos Yo tipo Acá Estaba escuchando El churrero Estaba atrás tuyo Estaba así Estaba como el señor Ese que está en el meme Viste, esperando a fumado Ahora me llaman Dice Digo, tipo ¿Churro? Le dice Mati Sí Dame Qué bueno Qué hermoso Fue uno de los momentos más mágicos Qué asco la playa Ahí dice Horrible la playa Te cagás de calor Arenas, viento La gente está lleno de gente Sí, sí, sí También está lleno de gente Una impresión estar tan desnuda Al lado de gente Como que está Es como Chicos, cojamos Estamos todos tan Andemos a los niños al agua Y cojamos todo Señora No tiene ganas No tiene ganas de Ah, necesito que no me puse Tres la espalda Ay, qué lindo Qué lindo Que alguien te pida Che, me haces El protector Suena la espalda Igual haces una pija La playa Estaba bueno cuando iba con mis viejos Y no me tenía que preocupar De llevar nada Exacto Tenía los moldecitos nada más Y yo hacía boludeces A mí me ha encantado el barquillero ¿Qué pasaba? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? El barquillero Ah, dale No, está más el barquillero ¿Qué es el barquillero? A Mili ponelo blanco y negro La timba para nenes Chicos, aprendan que en esta ciudad balnearia Hay que hacer ese timbero Entonces juegan a la ruleta por barquillos No, 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 nunca ¿No sabes lo que es? ¿No sabes lo que es barquillo? No, 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 boludo Nunca en la vida Un blanco y negro, Mili ¿Qué pasa? Mili, estás medio ¿Qué es el barquillo? Es como No, tenés que ver ¿Qué es el barquillo? El barquillo es ese triángulo Hecho de una masa parecida al cucurucho Y que tiene dulce de leche Yendo No, 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 eso es otra cosa Es el El cubanito El cubanito El barquillo es un triángulo Pero es de la misma masa Sí, pero te lo clavás así Como la capelina Claro Como la capelina No es rico en sí Pero lo bueno era que vos Ibas y el barquillo tenía una ruleta Adelante, Emiliano El barquillo tenía una ruleta Entonces vos tirabas Y en base a lo que te salía Ganabas uno, dos O cuarenta barquillos Guau Entonces vos tenías Siete años Y ya estabas jugando a la ruleta Y después mirabas ahí Tenías el casino Y decías De acá voy allá Quiero Tío, Mili Contanos cómo era la vida de antes Es el meme del abuelo Sí Para mí El señor Viendo una empanada en la playa Qué ángel Qué ángel Qué ángel Igual que la comida de playa Es medio toda de decir Che, ¿dónde hay un baño también, no? Bueno, también Porque de repente Ay, un churro Ay, pasa el de los choclos Bueno, chicos ¿Qué hacemos acá? Un pozo en la tierra Si pasa el de los choclos Tenés que comer, para mí No podés dejar pasar el de los choclos No, el de los choclos Porque el de los choclos es una gema No hay tantos choclos Sí, saquenlo de Blanquine Se está hablando de choclos Los choclos son actuales Claro Claro, chicos Ahí está Yo no entiendo por qué no tomás el barquillo Bueno, no sé Pero los pirulines son una porquería Bueno, de hecho Yo me di cuenta que crecí con los pirulines Cuando me... Cuando ya dije Es una mierda Es una mierda Si no, cuando eras chico Entonces vos cuando eras chico Pero tú Te rompía todo Te va a volar la cabeza, Mili Pero el barquillo es un cucurucho abierto Dicen acá Un choclo con mayonesa Me mato, chicos Antes de comer un choclo con mayonesa Dicen que es un barquillo Es un cucurucho abierto Es la masa de cucurucho Más duro Oh, choclo con mayonesa Mirá vos Choclo con mayonesa Es horrible Chico, no coman mayonesa ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo no coman mayonesa? ¿Qué asco la mayonesa? No Prohibiría algo Sí, boludo Sí Prohibiría El cheddar y la mayonesa No, no, no No cometo más Sí, boludo Sí, boludo Con la mayonesa no Con la mayonesa no Ministra de Economía Con la mayonesa no, tu neta No, chico ¿Qué asco la mayonesa? ¿Cómo que asco la mayonesa? Pero vos no sabés vivir, Noelia No, no, no El cheddar no, querida El cheddar no Noelia Anticumbia No, no ¿Qué asco la mayonesa, boludo? Ya te atendemos vos con el cheddar En todo contexto ¿Cómo que asco? No, no hay un sándwich de milanesa sin mayonesa No existe No, mostaza, chicos No se crezcan Mostaza Sí, mostaza Es más niño que No, boludo, la mostaza Aparte la mostaza no se te pudre nunca Es muy noble O sea, no nunca Pero ponele Si tenés una mostaza Ah, bueno, pero ya estás hablando de cuestiones perecederas Que no tienen que ver con el gusto No, bueno, la mayonesa es horrible, chicos Tiene olor a culo Te fuiste al pasto, Noelia Dice por acá Y el cheddar es una paja, chicos No, no, no Ah, el cheddar es un invento medio raro No No, buenísimo el cheddar No, chicos Busquen otro queso Es un asco Papas con cheddar y ¿Cómo se llama este? Panceta No, no, no Kevin Bacon Eh, cebolla de verdeo Cebolla de verdeo ¿Por qué no hacen otra cosa? Tranquila Una sola cosa verde Encontraron y un solo queso Tranquila Derretime otro queso No, no, no Agarrame Yo la lucha del cheddar no lo quiero hacer Pero la de la mayonesa, sí Bueno, él dijo su lucha Sí, es su propia batalla Yo me leo por el cheddar ¿Qué olor del cheddar, boludo? ¿Y con el pan yo no le ponés mayonesa? No No lo miré como para Carlos No, pero me estás vendiendo Tranquila, Daniel Tranquila El pancho, aparte con mayonesa No te dura un rombi Igual O sea, no hay nada que me dé más asco Que un pancho Que un pancho con mayonesa Porque en el pancho La mayonesa está como expuesta Tipo así Sí En lo otro, en cambio Está como más disimulada Tipo más No Pero el pancho está así Fría Te amo No, no Horrible Qué fría la mayonesa, chicos ¿Viste la mayonesa cuando la abrís Y le queda la parte dura? La parte durita en el sobre No, le quedé bien amarilla Sos bueno Sos bueno No, no ¿Mayonesa con ajo? El que Pero no tiene que tener nada de gusto a mayonesa Eso es lo que me pasa Ah, bueno Casi festejamos Sí, el ajo sí ¿Ensalada de papa y huevo no le ponés mayonesa? Eh No como ensalada de papa y huevo Porque tiene mayonesa, boludo No como ensalada rusa tampoco Porque tiene mayonesa Mira Sí, boludo Te estás haciendo Te estás perjudicando Pero yo no puedo creer No comes tomate No, sí como tomate Bueno, pero en el sándwich No comes mayonesa Pero no comes un sándwich de milanesa Prefiero la milanesa al plato con tomate Ah, ok Te juro El alioli sí te gusta Sí, pero no tiene que tener ese gusto a mayonesa de mierda Oye, pasa que el alioli según cuál es rico o no Claro Para mí A veces te la hacen así, medio como Parece mayonesa con No diría, yo te quería Había hecho muchas barbaridades en este programa Pero parece que esta fue la peor Esta fue la peor Sí, sí, sí Absolutamente Igual hay mucha gente que me está bancando No, no, yo te quería Bueno, ese no Pero hay gente que me está bancando Sí, el cheddar tiene un plástico Hay que crecer y cambiar el cheddar por el Roquefort El Roquefort es el mejor Urgente que ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, chico La nueva ministra avanzará en la segmentación de tarifas Ya nos dijimos esto Sí ¿Por qué me lo ponen urgente de acá a rato? Es un caldo de cultivo la mayonesa Mal Urgente a Noelia No le gusta la mayonesa No, no puede ser Yo pensé que ya sabía Urgente al Barba no le gusta el cheddar Rosy Arroz con atún y mayonesa No me gusta la mayonesa La rosy, la atún y la mayonesa Che, me encanta eso de último momento Me encanta Me encanta Ay, la rosalía y la mayonesa Casi me muero Casi me muero cuando la veo dar una Tipo una cucharada Claro Uy, tengo una historia con la mayonesa que te va a encantar Qué horrible A ver ¿Trabajé a vomitar? No Un poco No, sí Trabajé de barman Un tiempo Me vuelve loco esta música Y nada, llego a la barra Y de golpe veo una jarra de algo Y digo Uh, cheto mal Ese día salía Entonces digo Me sirvo un poquito Y le pongo un poquito de ron Y arranco la jornada laboral Un poquito alegre Qué onda Qué onda Meto así Le meto el ron Era mayonesa No Sí Porque hace la mayonesa en la licuadora ¿Viste? Ah Yo muero de la ¿Viste de asco? ¿Hiciste? Creo que a día de hoy todavía tengo un poco de mayonesa en mí Ay, qué feo ¿No le bailabas mayonesa o no? Dicen acá ¿Sabés que me da asco la canción, boludo? No, también No, la canción no Pero porque te hacía acordar a mayonesa Sí, claro No me gusta Ni la palabra mayonesa me gusta ¿Entendés? Me parece una Nefasto Es mucho No me parece nefasto, boludo ¿Qué tiene que es chocolate con la mayonesa? No Puedo tener Ay, no Rosalía Te amo No Ah, chocolate en la banda Bueno, la mayonesa casera sí, obvio, chicos Más vale Urgente La nueva ministra Jura A las 17 horas A las 17 horas Jura la nueva ministra Así que listo Tenemos hasta las 5 de la tarde para Hacer todo lo que querramos hacer ¿Vamos a estar en vivo hasta las 5? ¿No? No, chico, me mato Ahí sí me mato Escuchame una cosa ¿Cómo que fuiste barman? Yo fui de todo, Julio Pero no sabíamos la edad del barman Sí Pero eras barman No, un desastre Digo, eras barman real No, ni en pedo Ni en pedo No, no, era choto Pero atendía bien ¿El trago que mejor te salía? Agua sin gas Perfecto Con hielo ¿Cuántos tragos te enseñan? Ay, el mojito Si alguien te dice Algo un cosmopolitan ¿Vos estabas? No, para que haces, nene Te hago un cachetazo Te pego No, no ¿Y en algún momento dijiste? No sé cómo se hace, maestro ¿O nunca te llegaron a aprender? No, era un La carta te la tenés que aprender No Y era sencillo Era como que apuntaba más a la comida No No eran tragos de autor Y no era barman de boliche Que el barman de boliche Es una cosa que No, ahí te volvé loco No Ahí te volvé loco Pero duré poco Duré muy poco ¿Por qué? Porque me da una paja Sí, sí Reponer la cerveza Oh Es el tipo de trabajo Que es más fantasía De lo que va a pasar Que en realidad Vos te imaginás Tipo al medio de la noche Así bailando Oh, voy a ser un barman Todos me van a amar ¿Qué era un boliche? ¿Un negrón? No, era un bar Allá cuando me tocó viajar Cuando estaba en Costa Rica Y eso que siempre se dice No, que sos barman Y te va bárbaro Le levantás un montón Y todo eso, ¿o no? No, no era el caso O sea, capaz sí, ¿eh? Hay gente que piensa Que como que las profesiones Son mágicas Entonces es como Bueno, si vos sos barman La repones No, generalmente Los barman que la reponen Son los que la ponían Antes de ser barman Y después son barman Y eso potencia un poquito No te hace más lindo ser barman La ponían cuando eran carteros La ponían Hay gente que la pone Costa Que simplemente la pone Haga lo que haga Me pasó algo muy gracioso Laburando ahí también Yo había puesto Me vuelve loco 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 Me recuesta Yo entro, entro Como a Saltimbanquear Dale Bueno ¿Qué te iba a contar? Ahí me acordé Pongo un tema de trap Migos ¿Lo tenés amigos? Y bueno Como esto era Costa Rica Había un montón de turistas Y de golpe Viene una señora Y me dice Disculpa ¿Tú has puesto la música? Y yo Sí, sí ¿Has escuchado la letra? Claro El chabón estaba Suck my ball Suck my ball Y yo ni enterado Estaba a las 3 de la tarde La señora me dijo No, no Está diciendo Una barra basada Chupar las bolas Aquí no Ok, perdón Sacamos Aquí se los cordobeses Le ponen mayonesa Hasta las manzanas No No, me mata eso Le ponen mayonesa A las cosas por default De la opción Hijo de puta Bueno, mucha gente Me está bancando también Yo sé que están silenciando Esas personas Ustedes son mayoneceritas No, no Pero a mí me hace mierda Chicos ¿Vos qué onda? ¿Sos muy faná? Soy muy faná ¿Vos está? ¿A qué nivel? En algún momento Era más que chupero Y en el último tiempo Es como que ha ido Perdiendo cada vez más Y la mayonesa Le gana a todo Me gusta mucho El pancho con mayonesa Estoy muy panchero últimamente Ayer comí un pancho Después mucho ¿Qué le pusiste? Mayonesa Ay, ¿por qué hacen eso? ¿Podés traer una mayonesa en vivo? No, ¿cómo va a ser eso? Ni el sallé me gusta Me... ¿Parece el color Que te hace mal también? Puede ser ¿Pero desde cuándo es eso? No, el olor también ¿Desde chiquita? ¿No te habrás intoxicado con algo? No, no De chica comí algo de mayonesa Sí Fue más de grande Vino con lo del cheddar Como... Me parece un queso de mierda No, no, bueno Me dice Al que no le gusta la mayonesa Tampoco lo podés tomar muy en serio igual ¿Por qué? Bueno, chicos Hago lo que puedo ¿Por qué? Tengo una vida también En base a lo que no me gusta la mayonesa O sea, nada Yo vivo Tranquila No es que estoy comiendo algo de repente Asado frío con mayonesa tremendo No, chicos Ya están haciendo cualquier cosa Sí Bueno, el pollo no está mal Ponerle un poquito de mayonesa Eso está muy bien Pollo con mayonesa va muy bien Que es seco, ¿no? La parte seca Sí, va con todo Después está el fundamentalista De una marca y de otra marca Que son... Sí Hay una marca que le gana a todas Absolutamente La de la N Exactamente Para mí le hicieron una mística alrededor No No sé Tráeme tres mayoneses Y yo te digo cuál es la N Ay, no hagamos eso Por favor Porque me muero de ahora Están llegando las mayonesas No, no, no Va a probar No, no, no La que tiene... La probamos así Claro Me muero Me muero Uno al otro Se murieron cinco veganos en esta charla No, y no sabés lo que faltan Sí, bueno Sí, bueno, todos ¿Qué pasó? No, es una cara rarita La perdí Categoría humor Es esto Estoy cancelada por... No, chicos María Mayón ¿Qué dice? Estoy cancelada por... ¿Qué? Estoy cancelada por... Y se llama... María Mayón Lice ¡Ah! ¡Qué buen nombre, boludo! Ahí, bueno... No, esa marca de chetos... Ni me la nombres Que es malísima No, no podés También la mayonesa Tuvo una cuestión social ¿Pero hay una mayonesa de cheto? Mirá, la de la que puso... Sí, ya la vi ¿Cuál? Que puso zapis Esa mayonesa es una porquería Sáquenla de acá No me gusta No, pero eso no es la mayonesa Ese es el pecho Hay clave social de mayonesa Sí, que tampoco está tan bueno O sea... No Tenía mucha fama Porque antes no se conseguía Cuando vimos acá Y se consiguió Ay, qué sé fallitas que son Cuando conseguimos acá Vimos no era la gran cosa Sí No Aguante la mayo de la vida por la mayo Dice Bueno, ponga una encuesta en Instagram A ver, mayonesa sí, mayonesa No, no Van a poner que sí Porque son unas mayonesitas La mayoliva Y de hueva es... Increíble Es espectacular ¿La mayo qué? Mayo oliva La mayoliva La que tiene... Me gustan los productos Que mezclan dos cosas Sí ¿Cómo qué? ¿La mostanesa? ¡Ah! ¡La mostanesa! ¡Qué noventa! El fiambrín No llegué a la mostanesa ¿Te agarrás el fiambrín? No, póngannos en blanco y negro con Mili Porque ahí uno viene... ¿La mostanesa, boludo? ¿La mostanesa no existe más? No existe más No existe más Te voy a decir peor Te acordás, Mili Cuando venía esa salchicha Con la mayonesa en el medio Ah, no, queso tenía Queso tenía ¿No era mayonesa? No, me parece que no ¿Era queso? Sí, estaba echadita con queso Mirá vos Mostanesa por la que palopa Esos híbridos me gustan El fiambrín horrible La salsa golf es una pelotudez comprarla directamente ¿Por qué mezclás? Mezclalo en un plato ¿Qué te haces? ¿Pero es exactamente lo mismo? Sí, me parece fea la mezcla que me proponen ellos Yo quiero poner mis cantidades A mí me gusta 30, 80, 90 Cualquier cosa que sea mezcla Me resulta como Guau, esto es futurista Tipo Viste, vas a un restaurante Y acá tenemos la milapizza Oh, qué bueno Después es algo muy clásico Pero bueno Bueno, este programa es la mezcla Ah, este programa Es futurista Este programa ¿Te gusta el acheto, por ejemplo? Sí, acheto todo Sí, pero me gusta el cheto La reducción Ah Un poquito Bueno, la oliva, todo Sí, claro Claro que sí ¿Hay alguna otra cosa, Noelia? ¿Que no odies tanto como la mayonesa? No Él hizo en mondongo Bueno, pero no hay ser en la tierra que le guste eso Sí, hay gente muy fundamentalista ¿En serio? Sí, qué asco, boludo Se come, se come Se come Toalla Es como comerse la toalla Pero que es del cuerpo de alguien Sí Como si te creciera una toalla en el cuerpo Y vos te la comieras Vos no tenés nada que estés en contra, ¿no? ¿Hay algo que no te guste de la comida? Que no comas La verdad, como todo Como todo está demostrado La berenjena es algo que nunca le termino Después de los 30 te va a gustar Pero esta lección era la berenjena A veces es muy amarga No, porque hay que cocinarla bien No me acuerdo cómo es la onda Está bueno tirarla en realidad en una hornalla O tirarla en el horno Está bien, pero no es No es tan rica como para que valga la pena Hacer todo el proceso Ok Si me vas a tirar una patada Y me vas a salir amarga Porque no te curé bien Andate a la mierda No, bueno No es que es como un manjar Bueno, vos sabés que descubrí el otro día Algo que Que Se me abrió así como el mundo Uf Yo era muy delicado con la comida Siempre fui como muy delicado con la comida Hasta hace 3 años Ahora como cualquier cosa lo que sea ¿Pero qué pasó? Dejé de fumar Y cuando dejé de fumar Se me abrió un mundo de gustos y sensaciones Que no tenía Mira Antes para mí la comida sabía toda igual Era todo lo mismo Si me dabas una cosa a la otra Para mí era lo mismo Y no encontraba el sentido De por qué tanto fanatismo por la comida Hasta que dejé de fumar Y encontré los sabores Y esto me di cuenta hace poco ¿Y pero que fumabas desde que tenías 9 años vos? No Pero cuando sos chico no te gusta nada A mí no me gustaba Cuando sos chico adolescente Comés 3 comidas No comés muchas más Esto me preocupa Porque capaz dejo de fumar Y empiezo a comer madera Hierro Y yo Bueno Puede ser Pero bueno, nada Después Como que eso Tenía el paladar anulado Exacto Y te volviste más gourmet ahora También Y ahora como cosas que odiaba La berenjena la odiaba Me parecía ¿Por qué comen eso? Que no te gusta nada A mí me gusta la berenjena Y ahora me gusta Veo una berenjena ahí Yo hace poco volvía a probar Si la aceituna Che che no corten la parte de la berenjena Me gusta No se dan foto Y encima de todo violetita El hombre berenjena Dije voy a probar la aceituna Porque a lo mejor de chiquito No me gustaba A mí me gusta la aceituna Y ahora me dio asco otra vez No me diga No entiendo cómo puede ser una comida eso ¿Cuál? La aceituna La aceituna Cualquiera de las dos Me da asco Digo esto no es comida Escupirle el carozo a un amigo No bueno está bien Tiene precio Julián Berenjena Pero primero agarra el carozo Lo vas y escupirlo Pero no Pasa que El carozo lo escupo Pasa que la aceituna Lo que tiene Es que tiene mucho Mucho gusto Esa va asallante Sí va asallante Como el pepino Ponés y ya está Me gusta Me gusta el jengibre Porque el jengibre hace eso también Claro O el ajo Me gusta todos los de Esto y yo Es un alimento histérico Mírenme Estoy yo acá En esta empanada Estoy yo ¿Viste que hay gente Que no se banca el cilantro Y siente que tiene gusto a jabón? ¿A jabón? ¿A jabón? A jabón particularmente ¿Ya? ¿Qué opina? A mí me gustan todas las hierbitas Todas Salgo el romero ¿Por qué no el romero? No me gusta mucho O sea si hay una comida Lo como Pero no me gusta el romero A mí no hacen ninguna diferencia Es como si están o no están Es lo mismo Es como para darle de color Pero no es que pruebo Ay que rico Acá está esta lechuga Ay la lechuguita esta La albahaca por ahí te da Qué mínimo Está buena la albahaca Bueno después ya seguiremos hablando De más cocina De más comida y demás Vamos a ir a la cara Prendido fuego ¿Te gusta el cilantro? Hoy vamos a hablar De lo que la gente quiere saber El cilantro Hoy es Masterclass de Mili Hoy viene Martín Rechibus Señoras y señores ¡Ay mi amigo! ¿Qué suerte? Mi amiga Mi amiga Y mucho más Crossover El invitado que no sabías que necesitabas Esto es Noticias que nos importan Señoras y señores Vamos a ir con las noticias que nos importan Después de un fin de semana caótico Hay nueva ministra de Economía Esto comenzó el viernes Cuando Alberto Fernández le respondió De forma pública La vicepresidenta Cristina Fernández Con respecto a la forma de ejercer el poder Y él reclamó El reclamó El reclamó, perdón De usar la lapicera En el acto del aniversario de la muerte de Juan Perón En la sede de la CGT El poder no pasa por él Quién tiene lapicera Sino quién tiene la capacidad de convencer Recordemos que días El viernes Se va a armar Va a pasar cosas Bueno Tiró a Alberto Y al otro día Hablaba Cristina Sí Y ¿Va a contestar o no va a contestar? ¿Qué no va a contestar? ¿Qué? ¿Vos te pensás que no va a contestar? Al día siguiente Cristina Participó de otro acto En homenaje a Perón Esta vez en Ensenada Y le respondió a Alberto En la Secretaría de Trabajo Perón Casó la lapicera Y no la alargó más Hasta ahí Otro compartitulo más De la telenovela Que veníamos comentando Dijo algo También muy Interesante Que fue Mi celular Lo pueden revisar Lo pueden revisar Todo lo que quieran Un tiro por elevación Sí ¿Quién dijo en el celular? ¿Eh? ¿Quién dijo en el celular? Perdón Cristina dijo El celular lo pueden usar Y revisar todo lo que quieran El celular de Alberto Sabés lo que es No sé si el resto así No sé si el resto así Hasta ahí Otro capítulo más Hasta que En el medio De que hablaba Cristina Aparece este tweet Que yo dije Apenas lo vi Dije Renunció Porque si había tanto texto Un sábado Tanto a la tarde No había chance O subió un cuento Que le gustó Un relato erótico Para que leas Son lunes Ahí nomás Tiki tiki Porque yo venía siguiendo El discurso Y siguiendo el tweet A ver cómo reaccionaba Me sorprendió Cuando me mandaste Porque dice Ah este pibe Labura en dos niveles Yo estaba viendo La mala pantalla Este está viendo Y está viendo También la reacción Y ahí nomás Renunció Guzmán Que generó 24 horas de caos Con una nueva danza de nombres Para reemplazarlo Además de una Posible reformulación integral Del gabinete Sugerida por Sergio Massa Tras muchas idas y vueltas Se supo que Alberto y Cristina Hablaron por teléfono Anoche Después de muchas horas Luego de una intermediación De este La de Carlotto Que dijo ¿Pueden hablar? No, pero no me te da Hablarle de nuevo Boludo No seas boludo Tipo así Y volvió a llamar Y ahí hablaron Así que finalmente Se pusieron de acuerdo En quien reemplaza a Guzmán Que sea Silvina Batakis Actual funcionaria En el Ministerio del Interior Y ex ministra de Economía De Daniel Scioli En la provincia De Buenos Aires Impresiones ¿Tienen algo para aportar A este? No sé ¿Sensaciones? ¿Qué le pasó? Más sí que no Obvio Me gusta ¿De qué? No, está bien Está bien Está bien Sí, sí Terrible Terrible No, no, no Me cae bien eso Me cae bien ¿Te cae simpática? Sí A veces me parece Que es mejor ya Que quede bien clara La diferencia A una falsa amistad Que no llega a ningún lado De última No separamos Esto hasta acá Es así Claro O sea, no hay mucha vuelta atrás No Pasa que andá ¿Quién quería agarrar eso? No, bueno, claro Eso es otro tema ¿Quién agarra? No, el problema Es que hay un país en el medio ¿No? Sí, bueno Ah, cierto Sí Nosotros Pero también lo había hace dos semanas Cuando no se respondían los mensajes No, está bien Pero vos tenés que resolver O sea, los problemas se resuelven O sea, no se estiran En algún momento Y más en política Problemas no resueltos Es quilombo de futuro Obviamente, como siempre Y esto creo que Perdón, es un opinión muy personal Como todas las opiniones Para mí no es solución Porque no termina de dibujarse bien ¿Qué pasó? Pero esto no es una solución Son parches Por eso, por eso Entonces no es que No es que viste ahí como un desen Porque obviamente A problemas mayores Necesitás cambios mayores Y más drásticos Se esperaba que haya un cambio total De gabinete Massa fue a charlar Para ver si realmente agarraba a él Y agarraba después Varios ministerios Finalmente todo Ese entramado No se produjo Con lo cual Massa ni pinchó ni cortó En esta elección Aparentemente Aparentemente Bataki Viene más del lado de Cristina Pero también Es como ¿Qué le vas a dar? ¿Qué tipo de power le vas a dar? Guzmán nos dice en la carta Al que venga Denle todo el power Porque justamente Lo que vos tenés ahí Es Una Había una interna Económica Entre varios equipos El que llegue Tiene que manejar todo Porque si no Eso pasa en algún lado Del mundo Sí Digo, no sé Me parece que Está todo tan segmentado Y siempre está Un lado con el otro Luchando Y el que está en contra Nunca te va a dar nada Acá pasó con Kicillof Kicillof cuando fue ministro Tenía el power de todo Cuando después No sé Fíjate el gabinete económico De Macri Que eran un montón Sturzenegger Pratt Guy Melconian Era un montón de nombres Ay, te acordás Y fue un quilombo Ay, Pratt Guy ¿En qué andará? ¿En qué andará Pratt Guy? Te puede gustar No estoy hablando de medidas Te puede gustar O no lo que hizo El ministro que haya estado solo O Cavallo en su momento Sí Pero tiene todo el power Para decir Es por acá Y vamos todos por acá En el resto No termina de El dos por acá No termina de hacerse Porque hay otros Que le dicen No, por acá no es Entonces están todo el tiempo Bueno, yendo y viniendo ¿No? Pero bueno, es interesante Interesante a ver Qué va a pasar Porque esto no está cerrado Para mí Digo, sigue Ahora el tema es que Tenés de acá Hasta el 2023 Un año y medio No, amiguita Vamos a hacer las pelotas La puta madre Vamos a ver cuánto abre El dólar ahora Que eso va a ser No, y ¿sabes qué es lo peor? En las elecciones ¿Qué mierda ha votado? Bueno, después Ese es el problema Porque el problema es decir Ah, bueno, sí Qué sé yo Yo tipo, nada Ahora decís Uh, Alberto Qué desastre Pero yo que hubiese votado A Macri Tipo Claro ¿Entendés? Entonces estás como Medio en un limbo En donde sos como El protector de pantalla Del DVD Es que están jugando Tan al fleje todos El problema no es Que ahí en la elección Que viene El problema es que Se rompa todo Claro Ese es el riesgo Cuando vos jugás Ya está medio roto No, el sistema Es distinto Cuando se rompe el sistema Es otra cosa O sea Cuando 2001 No quiero alertar Pero estamos en esa situación De donde hay dos posturas Muy enfrentadas Vos fíjate que la oposición No tira casi O sea Cuando ha tirado Siempre Y en esta dicen Bueno, che Arréglense Lo más grosso que tiran Ellos tienen sus propios problemas También También Pero hay una cuestión De estabilidad Digo De que hay que Bueno Nada Llevar a buen puerto El país En una próxima elección Y ver que Cómo llegás Cómo acomodás Ojalá que le vaya a bárbaro A Bataki Porque si le va a bárbaro A Bataki No va bien a todos Creo que Un poco esa La tesitura ¿Alberto sueña con la reelección Para vos todavía? O ya dijo Ya fue Esto ya ¿Querés que te diga la verdad? Sí Yo creo que Alberto Se quedó en la filmina Sí Se quedó en esa época Hay alguien que me dice Que no tengo que votar A Los Can No me conoce En ese momento Sí En ese momento Porque si no No puede ser que no tenga La lectura de la realidad De que ya se le fueron Casi todos de su equipo Quedan muy pocos de su equipo Pero él no lee Bueno Está mejorando Algunos índices Mejoran Y él no se agarra de esto Y dice Si esto sigue mejorando Y yo me sigo haciendo Acá Boludo Y no hago nada Llego Y a la hora de votar Me terminan votando a mí otra vez Porque no hay mucho Y no es eso Mirá Acá te dicen O sea No lo que tenés que saber Es que no podés votar a Los Can ¿Y a quién votó? A Macri Bueno Cada uno después vota A quien quiera Pero no importa El problema para mí es ¿Qué iba a votar? A Centurión A Gómez Centurión No El problema es que Me parece que No es tiempo de internas No es tiempo de Ni siquiera de De confrontación Es tiempo de Che Podemos arreglar esto Acomodemos Acomodemos Porque si no Es un problema Es un problema en serio Digo Me parece que es Eso es más Ojalá sea una marioneta De la otra Zorete Como decís Luis Zorete De mierda ¿Cómo le decís Zorete a Cristina? Lo voy a matar Pero un marionete Ojalá sea una marioneta Ojalá 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 no sea tan difícil No pero agarrame Porque lo mato Este Luis Porro Otra de las noticias Del fin de semana Murió el genocida Miguel Echecolás El represor murió Este sábado a los 93 años En prisión Mientras cumplía Las nueve condenas Por delitos de lesa humanidad Echecolás fue responsable De la desaparición Y muerte De cientos de personas Durante la última Dictadura cívica y militar En la provincia Buenos Aires Donde fue la mano derecha El general Ramón Camps Y ejerció como jefe De policía bonaerense Entre los crímenes Por los que fue condenado Se encuentra El secuestro y asesinato De un grupo de adolescentes Conocido como La noche de los lápices La apropiación de menores Y la desaparición De Jorge Julio López Recordemos que Él fue encarcelado Con López como testigo Un día antes del juicio Donde fue condenado Desaparecía Jorge Julio López De hecho Años después En un juicio Porque fueron muchos Los juicios que enfrentó Echecolás En uno de los juicios Que estaba siendo acusado Él tenía un papel En su mano Con el nombre De Julio López El problema con la muerte De Checolás Es que se lleva Muchos secretos Y nada No sabemos De mucha información Que si hablaba Habría Nunca iba a hablar No, nunca iba a hablar Pero fue de los más oretes Él era muy provocador El famoso pacto de silencio ¿No? El Papa Francisco Recibió a Elon Musk En el Vaticano En la reunión privada De 40 minutos En su residencia vaticano El pontífice Y el magnate Repasaron temas generales E intercambiaron visiones Sobre el futuro de la humanidad Y la tecnología En el encuentro Francisco y más Compartieron puntos de vista Sobre preocupaciones mutuas Como el riesgo Del denominado invierno demográfico A partir de la baja De natalidad De muchos países Y la necesidad De regulaciones En el campo De la inteligencia artificial Te imaginaba Francisco Hablando con él Es rarísimo Me parece que no tiene Ningún tipo de interés Uno con el otro En común Me parece Y el otro tiene mucha guita Re pueden hablar de cosas Para mí es crossover Un poquito de acá Un poquito de allá ¿Y el del medio quién es? Tipo Millet y Benjamin Button No, estos no salen los hijos No son los hijos Son los cuatro hijos Ah, el de... Son cuatro Son cuatro criptomonedas Muy parecidos todos Pero me lo imagino Diciéndole a... No, y vamos a ir a Marte Y la idea es tener una colonia ahí Y el papi dice ¿Qué me importa? ¿Qué tiene que ver Con lo que me importa? No, porque vos llevo Una iglesia ahí Te voy a decir Ah, me voy a evangelizar allá El blooper de una joven Al encontrarse con Leo Messi en Ibiza Que se volvió viral Messi está disfrutando Sus últimos días de vacaciones Junto a Antonella Y sus hijos Antes de regresar A la actividad en París Y tras su paso por Rosario La pulga eligió Disfrutar de las playas de Ibiza Donde compartió Algunas salidas Con Luis Suárez Con Prábregas Y con sus respectivas familias Me encanta esa amistad con Suárez Sí, sí, sí Y como que decís Que no venga Suárez Que se quede ahí con Leo Que le hace bien Fue una de esas salidas En donde se produjo Un curioso episodio Que terminó recorriendo el mundo Después de que una joven público Envidió Sus redes sociales El momento en el que Se topó con él Rosarino Vemos el video Porque lo interesante Es lo que pasa en el video El 27 de junio Minadera de Viqueta Usuaya Yo la banco a ella En Ibiza Y miren aquí me encontré Igual yo no me lo puedo creer O sea ¿Qué sos vos Leonardo Messi? Leonardo Remarca la R No, no lo puedo creer ¿Dices en alguna foto? Ya No puedes decir Leonardo Y después te amo No lo amás Si no sabes el nombre Para mí No sé si no lo sabe Para mí tira como el Ella le dice Messi No, pero No le dice nunca Leo Leonardo Leonardo No tiene esa R Entonces ella Quiso meter Leonardo Viene del Buenardo Del Buenardo Leonardo No se equivocó Para mí o por ahí Igual No, no se equivocó No sé Si no sos muy Igual lo que Lo que te pasa con esto Es pobre pibe No puede ir a ningún lado Ah no, bueno Obvio Ni la gente que no sabe el nombre No lo puede dejar en pase Hay otro video de días anteriores Que el tipo estaba en la playa Y tenía una olera de gente atrás Que lo iba persiguiendo Para sacarse fotos Decí pobre pibe Y la gente Y había alguien Que lo estaba sacando Como diciendo Vámonos de acá Y no es que puede ir A algún otro país Y dice bueno Acá en Hungría Había estar tranca Tiene que ir a Marte A Marte con más Con el papá Y los cuatro hijos Y los cuatro hijos La echaron por fea De un local de hamburguesas De Palermo Y ahora tendrán que indemnizarla Esto lo que dice la noticia La Cámara del Trabajo Continuó a un local De hamburguesas De Palermo A una joven No solo porque La tenían contratada Como no registrada Sino que Cuando la echaron Le habrían dicho Que lo hacían Porque era fea No chicos Que feo Que esto es un desastre Porque aparte Ay no 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 Que fea la actitud Igual lo que No nos pasa a todo el mundo Que decís Che que aberrante Que feo Que maltrato laboral Pero quiero verlo No Pero por qué Pero o sea No Tiene razón lo que dice No 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 Puedo hacer esa Tranquilamente No No A mí me agarra duda Sí Son dos basuras Pero a lo mejor ¿Qué duda de qué? Porque seguro no es tan fea Porque a lo mejor Tiene algo más raro No A lo mejor tiene algo raro Echada por no ser homogénea Dicen acá ¿La tenemos en vivo Adri? No no Aparte Yo una barbaridad Es que alguien diga Che eché a esta persona por fea Pero el que le echa Puede decirle otra cosa Pues no Pero cómo le vas a decir Que le echaron por fea Porque encima que le echas Estamos reduciendo personalmente Claro Pero por qué encima que le echas Querés hacerla sentir como el orto Por eso ¿Entendés? Es terrible No ella dice Sí pero no lo digas en voz alta Perdón Yo no estaba a decirlo como Cancelada Dicen por acá Perdón chicos Yo sé La escena ocurría en 2017 Fue tan violenta Que los clientes se dieron cuenta De lo que pasaba Y la chica se puso a llorar Obvio Una de esas comensales Terminó saliendo de testigo Ah Así que bueno Finalmente el juicio salió Después de tantos años Bueno ojalá que Fe y millonario Cinco años ya pasaron Para que cobre Jorge Real y Luis Ventura Reconciliados Pedí disculpas Por lo que era necesario Y algún día se iba a dar Nos reencontramos con Luis Ventura De pura casualidad Comenzó diciendo Real en Instagram Y Twitter Es la camperita que pegó Ventura Detallando Mirá que linda Detallando la manera En la que se dio el encuentro Instagram de la fe Las cosas de la vida El merendado Chicos No puede ser que Si no 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 soy Soy el que va tipo los platos Agarrándolo Para que no se rompan Con par se rompieron igual Si se rompieron demasiado Las cosas de la vida El merendado El merendado Después de su vuelta A intrusos Y yo Comprando libros Charlamos como lo hacíamos Ayer nomás Hablamos Pedí disculpas Por lo que era necesario Hablamos con nuestros hijos Los nietos Y de nosotros en general Amplio Para cerrar Le dedicó unas palabras Afectivas a su ex socio Y dijo Estamos más viejos Y más sabios Yo los veo Y me siento extorsionada ya Lo quiero al tonto este Siento menos peso en el cuerpo Me puso feliz Que el destino Nos haya jugado Esta ficha La vida sigue rondando Y analizó Y analizó tras 8 años Me parece Mariana Bray Me parece que la autorizaron Mariana Bray Sí para que esté ahí Ricky Martin Se refirió a la denuncia Por violencia doméstica En su contra ¿Qué? La noticia escandalizó Al mundo entero ¿Cómo? Sos Susana Ahí en este momento Sí, yo sé No, sé Mariana Soy la Tauro Ok Este sábado se confirmó Que Ricky Martin Había sido denunciado Por violencia doméstica En Puerto Rico Por una persona A la que no se le conoce La identidad Y que por instrucción judicial Se había expedido Contra él Una orden de protección Amparada en la ley De ese país Que protege A las víctimas De este tipo de delitos Frente a esto Anoche el artista Decidió publicar Un comunicado En su cuenta de Twitter Para aclarar la situación Dice La orden de protección Presentada en mi contra Se basa en alegaciones Totalmente falsas Por lo que enfrentaré El proceso Con la responsabilidad Que me caracteriza Por ser un asunto legal En curso No puedo hacer expresiones particulares Agradezco la innumerable Muestra de solidaridad Y la recibo Con todo mi corazón Al tratarse de un caso De bajo ley Bueno No se sabe muy bien todavía No, claro Hay mucho secreto Mucho secreto A todos nos sorprendió ¿De Ricky? Sí Y sí Uno no lo ve Pero ¿Contra quién? ¿Tipo los hijos? Eh, o No parecería No parecería Parecía que es de un tercero Porque no queda claro Y pero si es doméstica O sea, acá no se dice Violencia doméstica ya Pero no sé Que encuadra la violencia doméstica En Venezuela ¿Dijiste que fue? No, Puerto Rico No sé qué es No, no sé No sé No sé Creo que es necesariamente De tu familia No estoy hablando sin saber igual Pero acá no se dice Más violencia doméstica Había algo de un sobrino Dando vuelta también Ahí va Ah, sobrino político Yo le creo todo al chat Yo le creo todo al chat No, no, no Es que había dando vuelta Algo de No, no No, no No, no No todos los son Vamos a otra noticia Aquí se agrega 100 fechas más A su interminable gira de despedida No te está retirando Kiss entonces Es un Guinness O sea, ¿no? No te hace vergüenza Soy la peor banda del mundo No, bueno No, soy insoportable Soy insoportable Los odio ¿Por qué? ¿A Kiss? ¿Por qué? Chinsimo es la persona más despreciable del rock ¿Por qué? Contame ¿Qué banco? Te sigo Ahora lo odio Porque es Rema Crista seguro Es Rema ¿Por qué? Es Trump Dice cualquier producto que vendamos Vale lo mismo que nuestros discos No, estás vendiendo un inodoro de Kiss también No vale todo lo mismo Tiene mucha merca Pisaban pollitos, ¿no? No No dice la leyenda No dice la leyenda Pero no pisaban No, no, no había Como Ozzy que muerde el murciélago Eso no sé si fue verdad Deben tener esta toallita femenina Dice Midi Ay, me encantaría La actual gira de Kiss se supone que es la última Pero no da señales de finalización De hecho, la banda anunció que va a agregar 100 fechas más Y así seguirá hasta 2024 Jim Simons dio la noticia en un reciente reportaje Cuando le preguntaron cuándo termina la gira E inicia su retiro formal de los escenarios El bajista no pudo dar una fecha exacta Pero dijo que falta bastante para terminar la gira Nunca nos habíamos retirado antes Y no, es como pintar un cuadro Escribir un libro Donde no se puede responder cuándo uno lo va a terminar Si estás en el medio del proceso No se sabe cuándo estará listo Dijo Simons Para mí esta es una banda que nunca se va a retirar La única banda en el mundo Que puede llegar a decir Che, bueno Ahora estos son los nuevos Kiss, miren Y aparecen los de 20 años pintados Tienen el pintado y ya está Que cantan parecido y listo Fueron los que encontró la vuelta antes que nadie La única banda que va a seguir sin ellos Exactamente Y no va a molestar No, ya está, lo mismo Charlie García reapareció públicamente en una entrevista radial La última aparición pública del cantante había sido en octubre del año pasado Cuando en el Centro Cultural Kisser Celebraron su cumpleaños número 70 Casi un año después y tras haberse recuperado De una quemadura que en febrero lo obligó a estar internado Charlie García dio una entrevista telefónica En el programa Aquí me contás Que conduce la madre Plaza de Mayo Tatía Almeida Y bueno, Charlie aseguró que se encuentra bien y rodeado de gente linda Repasó los inicios de su carrera, sus influencias Y contó que está trabajando en material nuevo Dice que están grabando y está pleno No, no escuché A ver como, bueno Cuando uno escucha quiere saber cómo está Si se lo escucha bien Ah, la voz Claro Así que veremos Después voy a chumear a ver esa nota Se anuncia el line up de KXP Live from Argentina La emisora radial estadounidense confirmó a los artistas argentinos Que formarán parte de las sesiones en vivo Que se transmitirán de manera remota para todo el mundo Entre el 19 y 23 de septiembre desde Buenos Aires Para este ciclo que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación Se seleccionaron a 12 artistas argentinos De diferentes estilos y provincias Que tocarán en el Centro Cultural Kirchner Las bandas y artistas nacionales y escogidos Fueron Luzi Patané, Sara Ebe, Banda de los Chinos Real, Blanco Teta Bueno, ahí tienen todos en pantalla Mi amigo Invencible Atrás ahí Truenos Marina Fajés Bueno, Sara Ebe Hay muchos Y Nick Nicole Sí, que van a estar Nick Nicole también Así que bueno Un saludo grande a Albina Cabrera y a Cherry Que son las que de alguna manera están llevando la música latina A KXP Para que en Estados Unidos También conozcan mucho nuestra cultura Ahí está Juana Molina que es madrina De todo el ciclo Es madrina Ya estuvo ella, ya estuvo allí Así que seguramente tiene ahí que ver algo con la curaduría Y vamos a ir con una cancioncita de Juana Molina Yendo Para Guaya Y enseguida estamos Con la Masterclass El señor Emiliano Milley Y el guarda de Luis Crossover Cuando lo inesperado sucede En momento de la Masterclass de Emiliano Milley Con las frases más importantes del cine argentino Sí Vamos a elegir la mejor Las más icónicas Algunas que vos decís Estoy Pero en realidad sí Y hay muchas frases que vos decís Esto es alguien gritándonos Pero por alguna razón han quedado Quiero que le deseemos feliz cumpleaños a Juli Que hoy es su cumpleaños Nuestra productora Feliz cumpleaños a Juli Ahí está Ahí está Llega nuestra gilda Bien Cumpleaños La mejor productora del mundo Gracias Juli Por todas tus fantasías y deseos Te llevás esta torta ya a festejar Sí, sí, me la llevo para sopa ¿Para? Pero No, sí, vamos a cortar Vamos a cortarla No me la voy a llevar No, no es un maluco No, no es un maluco Dejala si se la quiere llevar a la torta No, mentira, mentira No me la voy a llevar La voy a dejar No, para más No, barba Casi lo mata Dejale, es su torta No, porque le iba a tener que frizar Viste, yo de verdad que no No, no Lleva, pero Uh, torta frizada Yo quiero una porción Sí, sí, vamos a cortarla ¿Está todo bien? Sí Pero después que la familia le está cantando a Félix Cumpleaños Y le falta una porción No, porque era del barba Era del barba No, pero es una porción No estoy pidiendo mucho Pero le arruiné la torta Me destruye Me encanta esta cortina Buen día Buen día, aguante la asquilada Feliz cumple, Juli Gracias Pasalo lindo Nadie más vieja, pero bueno No se nota No se nota Por favor Estás nueva Nueva, nueva Nueva, nueva Feliz cumple, Juli Que seas muy feliz Muy feliz Vamos a ir con la masterclass de Emiliano Mini Que tiene una de las escenas más icónicas del cine argentino Todo surge con esta escena Ponemos la primera A ver Y en base a eso vos me pediste Vos me dijiste Tenés que hacer Gachi, Pachi Ella, el novio El ex novio Yo Y estos dos pelotudos Todo de Sagitario Está lleno de Sagitario Muy impresionante De verdad A partir de esta escena Dijimos Bueno, esta es la más icónica del cine argentino Sí No, no Hay otras Hay otras Después veremos cuál es la que más nos representa Cuál es el actor o la actriz que más frases tiene Y cuál es la película que más frases tiene Que han quedado Sí Hay algunas que en realidad Son conocidas porque se vean en el trailer No te atajé No, por favor No te atajé Por favor Nunca me atajé Voy a decir todo Todo Toda la verdad Decirlo todo Mini Ahí está Poneme a Alterio El dólar 2.80 Así que decí lo que quieras Ah, sí Está Sí, está Icónica Sí Véhícula de caballos salvajes ¿Cómo está? Que vale la pena estar vivo Vamos Sí Caballos salvajes Me di cuenta que faltan frases de los últimos 6, 5 años No hay mucho Ya está No hay películas que peguen tan fuerte como para que tenga una frase Lo que me destruye de esta escena y siempre me enojó del director Es que no se le vea la cara cuando él dice eso Todos tenemos la cara que le ve Lo vemos gritando Pero fíjate que no se le ve la cara Porque en el trailer cuando dice eso ellos están en el auto Entonces vos flayás que lo dice ahí Claro Es como un efecto Mandela Efecto Mandela De caballos salvajes Exactamente Vamos a ver efectos Mandela acá Ok Esto yo no sé si es un efecto Mandela Pero a mí me resultó muy raro Poneme la furia El trailer de la furia Oh, sí Ni idea Guardia ¿Se acuerdan de ese guardia? Todos nos acuerdan de ese guardia Todos ¿Sabés por qué nos lo acordamos? ¿Por qué? Por el trailer Porque en la película ¿Sabés qué pasa? Pasa esto Es increíble ¿Él le va a llamar a los guardias? ¿Ves? No No tiene audio en la película No te puedo creer esto Qué lindo estaba Diego Torres No te puedo creer esto No me podés cosificar la sección Déjame cosificar un poquito a Diego Torres No, no, no No, no, no Y también Otra cosa que era raro Va, en el trailer parecía que él gritaba guardias Porque se lo iban a violar Claro En realidad no es así Está haciendo otra cosa Pero es el morbo de la cárcel que le dan a la clase media Claro, sí Eh Oh, esa historia Ah Quiero bailar así Abriendo los brazos Y tirarme un poquito de costado en la playa Y ser chueco ¿Viste que es muy chueco él? Sí Tiene la choquera del futbolista Que le pasa una pelota por entre la rodilla Sos una tía calentona Sí Sexualizemos la máster Ahora Los temas de Diego Torres se re bailan como un tía Sí Este no sé Ah, este Sí Sí, se baila como un tía ¿Con quién competiría en un versus Diego Torres? Ya hay que pensar Es muy difícil Uf, es difícil Eh No tiene competencia El es Jesús Ay ¿Ves? Sí Y más en esta época Yo tipo estaba Yo estaba enamorada de Jesús ¿Ah, sí? No sé si porque me gustaba Diego Torres Entonces me gustaba Jesús O me gustaba Jesús Y por ende me gustaba Diego Torres Ah, está, 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 está Jesús Posta Real me gustaba Y si Jesús está re lindo Encima la remera que diga Lo dibujan re lindo a Jesús Fibroso Fibroso Barbita Muy homogénea El pelo largo Ahí medio metalerita Medio Kerkowain por momentos Sí, sí, ya lo dije 2.80 al blue Ya lo dije Sí, sí, 2.80 al blue No me politice Ella me sexualiza y vos me politizás La más tecla Esto tiene que ser un oasis Ah, boludo Porque vos no vas a pagar los precios ahora Que sale el 2.80 No, 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 no Todo de canje Claro, todo de canje Tiene una ayuda armami Hace 10 años Sí, pará El versus Diego Torres Puede ser Luciano Pereira Vos decís Ah, lo mato No, lo mato Lo mato a Luciano Pereira No No, un Lerner tiene que ser Una cosa así Lo mato a Lerner No Una mujer tiene que ser Una mujer La mato Marcela Moreno Eh, puede ser, eh Es eso de andar dejando Pero qué hago ahí, qué hago aquí Con quién me quedo ahí Este, ahora es lo que dice Esperar Una palabra tuya Pará, pará Vamos a hacerlo de vuelta Porque quedó muy ¿Cómo es? Ella la canta Esperar ¿Cuál es esa? Esperar Y hace poco saqué No podrás Marcela Moreno Encima La canción de ¿De Cristian? De Cristian No, claro Ay, qué lindo Igual yo voy con Diego Torres Por una cuestión de Que fue mi primer novio Ah, bueno Ah, sí ¿Él sabe? No Ah Escuchá, Iván Noble tiran acá Bueno, en la época caballero Ay, no Ay, pero solista no No le da El Diego durmiendo, chicos El Diego durmiendo No te voy a permitir Caballero de la quema No, Noelia, dale No, pero eso es Caballero de la quema Es otra cosa No, bueno, Iván Noble Yo digo Caballero de la quema Ah, bueno, bueno Esa es otra cuestión Igual, no digo Calamar Digo los Rodríguez No, no vale No cuenta No, pero acá es distinto Porque fue su primera banda Sí, pero Iván Opa Los nueve Diegos durmiendo Mirá, tenemos No, bueno No, no Arriba, Diego Arriba, arriba ¿Por qué tiene tantas fotos durmiendo? Igual es lindo, Iván Noble Igual es lindo, Iván Noble Volano de nadie Este más No, también Me mata que haya tantas fotos De Maradona durmiendo Es un montón Para esto Él nos dejó este legado Entre todos los legados Que nos dejó Nos dejó esto Para cuando estamos aburridos Está el de Messi Ahora durmiendo Está bueno Lo que quieran Lo que quieran durmiendo Este es temazo Sí, bueno O sea, me pasa Que me gusta un poco Este tema Porque lo conozco Pero si no existe No pasa nada ¿Entendés? Como que todo sigue igual El mundo gira Aguante y morocha, sí Sí, pero ¿por qué pasa Coda Cristina? Con cera Ahí Igual está bien Está bien Por lo que sea, vale Ahí no dormís Ahí no No, pero igual es como Adiós, Cristina Me duermo contenta No, Lio Lio, no Lio Arriba, Lio Música para no coger No, banco, banco Sí, sí, bueno Pero son muy interesantes Sí, obvio Fuera de las conocidas Sí, obvio Yo con mucho respeto Yo, no sé si Estamos dentro De la martes Class de Emili ¿De dónde? Estamos dentro Ay, sí, perdón Efecto Mandela Este es el mayor Efecto Mandela De el cine nacional A lo mejor ya lo saben Pero ¿cómo es la frase De Isabel Sarli? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? No, no es así Póneme por favor ¿Cómo es? Esta es la frase Donde suplicamente dice ¿Qué pretende usted de mí? Canalla Cobarde Sí, canalla Asqueroso ¿Qué desea conseguir? Primero Todavía más Acá no dice Supuestamente En el imaginario popular En este momento Ella dice ¿Qué pretende usted de mí? No lo dice Poneme la siguiente frase Por favor La siguiente frase Acá dice esto ¿Por qué me persigue? Ah ¿Qué pretende de mí? Listo Nunca dice Canalla ¿Qué pretende usted de mí? ¿Por qué lo tenemos en la cabeza? No lo sé ¿Y qué pretende de mí? ¿Por qué? Por la argentinidad Para lo de la Versuit Ahí sí dice Canalla ¿Qué pretende usted de mí? De ahí viene En carne Y todos pensamos que era en carne En carne se ve esa otra escena Que no dice Pasa que la Versuit pone carne Claro Justo La película Madre Sí Le estuve picando carne Y es impresionante Es impresionante carne Está ella entre Entre los carnes Pero en el video de la Versuit ¿Es ella hablando o qué es? Ella habla en un momento ¿Y qué le hicieron grabar de nuevo? ¿Dónde se grabó? No, no, no Le sacan la peli En un momento Hay un video dando vueltas De Canalla ¿Qué pretende usted de mí? Que lo ponen con esa imagen de carne Pero está doblada Es un fake Que está dando vueltas Ah, ¿sabés qué? Yo pensé que era como Un fragmento de la película O un audio Y no, en carne no lo dice nunca Hice una investigación a fondo No, nunca lo dice Esto es nuestro gran efecto Mandela del cine argentino Mira Sí Así que cuando quieran Quedar bien en una escena Digan eso Bien, perfecto Muestra en carne No, mejor no Esa no No, no, no Póneme el siguiente Por favor Esta es la frase más larga de todas Pero bueno ¿Te gusta el tiempo a vos? Quiero decir ¿Cogerías con un tipo? No Bueno ¿No cogerías con un tipo Si te ofreciera 10.000 dólares? Esto es re antiabolo Me encanta 10.000 Buenadita Dice que sí Yo ya dije que sí Está 2.80 Me lo cojo a los dos Dos tipos Está de verdad Todo para vos Está 2.80 O sea, agarrá, agarrá Agarrá que sube 50.000 dólares Dame, dame, dame Listo 10 tipos ¿Cómo le estás mintiendo? ¿Sabes que son servicetitas? 500.000 Aparte Gastón todavía Sos muy lindos Pero Te das cuenta Putos no faltan Lo que faltan son financistas Yo te diría Sí Todo el mundo tiene su precio, obvio Claro Esta es la frase Más frase que he visto Porque hay muchas que son Un grito al aire que queda Pero esta es una frase Armada Está armada en el guión Sí Esto es la siguiente Decime que pusiste la de Martín H Con Feri Colupi No la puse ¿Cuál es? No te ¿Cómo es? No me está mirando con mucho odio ¿Cómo lo vas a poner? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La de Feri Colupi Con Martín ¿Qué le dice? ¿Cómo que le dice? No me acuerdo El país no cambia Que el país no es el mismo Por eso se va a la Argentina No me acuerdo Si chicos Por 500.000 dólares No, no No pasa nada La podemos poner después Digo Pero vamos a poner una de Franchela Pusiste de Franchela Ahora vas a ver Pero pará Esta es Una palabra casi Pero pegó mucho A ver Relatos salvajes Oh, sí Tío Mamá de Ay, cómo la quiero a ella Es increíble A reina Filmame esto, Néstor Filmame esto, Néstor Está ahí Esto es Ella es muy buena Ella no hace siempre el mismo personaje Como Darín Igual es difícil hacer siempre el mismo personaje también O sea, no estoy diciendo Pero Darín siempre hace deporteño Necesariamente Ah, y ella hace Ese es el personaje Y ella es una reina absoluta Los prófugos la vieron Sí, prófugo El prófugo Increíble Increíble esa película Muy buena el final, eh Está espectacular Véanla porque se van a Da miedo Filmame esto, Néstor Ahora vamos a ver Esta es una persona que tiene muchas frases Que han quedado Y es uno de los dos que más frases tiene Poneme en esta escena que es Es icónica, me parece Muy bien Pero ¡Sí! ¡Le llenaron la cocina de humo! Norma Leandro, que reina, por favor ¡Le inflaron el humo! Como te han usado el vestido, reina Me da pena de esto, de que ya no va a haber más ¿De qué decís? No hay más cultura de esto La picaresca argentina De la comedia de este tipo No, y era raro porque Le miraba el culo a la hija Mejor, igual un poco Que no exista más No, no, pero este Norma Leandro haciendo comedia Con Brandoni haciendo comedia Este era un intento para hacer un nuevo Esperando la carroza Si la ves, acá se dice Están haciendo todo Pero estaba buena Y me acuerdo que yo la veía Y un poco me calentaba la pica No sé, güey De hecho yo pensé que era Andrea Elboca Andrea Elboca Sí Sobremente hacía de En esa ola En esa onda Se hacía la inocente con el padre Pero por otro lado Pero la inocente Rari ¿Te acordás que era rara? Ella en un momento baja la escalera Medio hot Y el padre la ve Ah, no me acuerdo Esa escena es rarísima Rarísima El padre es medio que se la quiere coger Es terrible Boludo Brandoni el mejor actor argentino Dicen acá Él tiene un arbolito Brandoni Y Normaleandro tiene un arbolito De recuerdos de ella Entonces tienen los escarpines Los dientes Cosas así medio raras Y ella en un momento baja Y le rebebotea al padre Y baja la escalera Y se le ve el culo desde abajo Y el padre hace como No No recuerdo Es muy rara esa escena No, bueno Cien veces no debo Cien veces no debo Y ahora entramos No, pará Quiero decir una cosa Dígalo Que decía Brandoni El mejor actor argentino Creo que muy pocas veces Me pasó en el teatro Que dije Ah, qué privilegiado que soy Viendo a este chabón Arriba del escenario Viéndolo a él Viéndolo a él En la obra de Campanella Que son como tres horas La rompe Y la otra que me pasó Justamente fue con Normaleandro En agosto Las dos veces que fui a ver Al teatro Que me tipo me traspasó Este es muy bueno el chabón Fueron con ellos dos Justamente con Brandoni Y con Normaleandro Y él podía hacer todo Pero en realidad Acá lo hemos recordado más Por la comedia Porque fueron donde Esperaron más sus frases Pero hizo todo Ahora entramos a la película Que tiene más frases lejos Pero bueno Lo engancho con Brandoni Acá esta es la frase Esperando la carroza Sí, sí, sí Qué miseria Sí ¿Sabes lo que tenían para comer? Empanadas Tres Esta película Me partieron el alma Es muy perfecta Tres empanadas Que le sobraron de ayer Para dos personas Dios mío Qué poco se puede hacer Por la gente Qué miseria No, aparte Traspasa generaciones Se la mostrás a un pibe De 12 años hoy Y se queda a verla Es que es un caos Los planos son increíbles Cómo van apareciendo Todo Cómo es tan ordenadito Cómo ese caos Un poco superior Capaz está marcado así Pero todos están muy increíbles Y Pinte está como Viste Como muy Sí, sí Pasa que es el más obvio Ponele Sí De los papeles El del borracho Sí Pero igual Las caras que hace Son mortales Espérame el siguiente Por favor Porque él tiene La tercera frase Tiene tres frases Pero la puta madre No sabés lo que es una abuela Ahí lo tenés Al pelotudo ¿A mí? Y ahora Respira Argentina Por todos lados Sí Sí Y esta anécdota Que dice Grandinetti Que el chabón Es muy hincha de River Pero si iba a ser De un boludo Se puso la de boca Sí Parece inmortal Increíble Hijo de puta, boludo Increíble No, y aparte Es como un chabón Que respira por la boca No sé Como que está rearmado Está muy bien Está jugando con nene De siete años Sí Y les pincha la pelota Es un hijo de puta Esto Es una frase Que se hizo muy conocida Pero más se hizo meme Que frase Pero bueno Tiene que estar No me cayó nada Qué buena vieja Víjate 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 Qué pobre Eso hizo Miren Corremos Lo que nos faltaba La sorda Está mi amiga Con ella está muy bien Yo amiga Lo que está ahí adentro Es una Bueno, pero acá Me voy a explicar Es sorda El meme que pusieron El fin de semana Con la cara de Alberto ¿Dónde está mi ministro? ¿Dónde está mi ministro? Por eso digo Esta frase Me parece que se hizo Más famosa Hoy en día Y más por memes Que por escucharla Claro No es que todos Escuchamos El donde está mi amiga Era mi parte favorita Esta Me volvía loca Esta viejita Era como Te amo Te amo Te amo Y después Ahí lo tenés Al pelotudo Y hay otra Muy buena Que no se lo dice Se dice Ay papá Estoy hablando De cosas naturales En mi casa No se habla De cosas naturales Eso es muy lindo También Tuve la chance De ir a la casa China Zorrilla A hacer una nota Una vez Ay que hermosa Viste lo que es Cuando vos decís La casa de China Zorrilla Es una casa de abuela Que tiene todas Esas teteritas Cuando vos viste La casa de China Zorrilla Dijiste Esta es la casa De China De hecho Hace poco Pusieron en venta Muchas de sus cosas Salió una noticia Y yo me acordé De ese momento Esas teteras Esos platos Todas esas cosas Que había visto Otra casa Que es fascinante Para ver Si alguna vez ves Una nota Noli Ponele pausa Y empezá a mirar Hace zoom A la casa de Andrea del Boca Ok Tiene muchas cositas Ahí colgadas Eso no era de perla negra Ay boludo Que premio tenés ahí Esta foto Viste Te acordás De la anécdota Que contó China No que en realidad No la cuentan de China La cuentan los amigos Con el tachero Que China con la guita Era cualquier cosa Que tipo Le llegaba guita Todo el tiempo Y prestaba Regalaba Hacia cualquiera Y una vez Se subió un taxi Y el tachero China Como estaba Y le contó algo terrible Y le prestó dólares Muchos dólares Esa es la cuenta Percivale Si La cuenta Percivale Y que después Se la devuelve años después Después Años después Él la encuentra de vuelta Y se lo devuelve Si Pero como que le salva la vida Al tachero Increíble Una más por favor La última de Nos cortaron el agua Esta mañana Menos mal que la charlatana De al lado Me imiten todo Yo hago puchero Ellos hacen puchero Yo hago ravioles Ellos hacen ravioles Que mirá Viste la casualidad Nos cortaron el agua Esta mañana La forma de actuar Este personaje Que hace esta mujer Es increíble Si No pero aparte Hay casting de esta peli Es superior China Pero para mí Es la que siente el tono Y se va Es por acá chicos Vamos todos por acá Síganme Ella y Betiana Bloom Y Betiana Bloom Increíble Acá dicen que el tachero Es el tío de Topa No sabía ese dato Parece que Estaba diciendo recién Que Rechi lo contó ayer Ahora le preguntamos Espectacular Porque ayer estuvo Topan Saliendo que es eléctrica Sí Bueno entonces Esperando a Carrosa Tiene cuatro frases icónicas No 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 Masterclass Brandoni tiene tres frases icónicas Y esta otra persona Para mí tiene tres frases icónicas También Atención Poneme por favor a primero Hermosa mañana ¿Verdad? Sí Esto se hizo después también Con la era meme ¿No? Esto se hizo ¿Esto qué era Exterminators? Esto es Exterminators Cero ¿Cero? No tengo ni idea De qué, de dónde es esa película Yo la he visto hasta de grande Pero la conocés esta El meme Claro Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Ahí también tiene Yo soy muy cagón Poneme el siguiente por favor Que es una más Está en Nueva York Y quiere leche La teta Con la doble de Uppi Gold También aparece el doble de Woody Allen En un ascensor ¿Por qué supuestamente Es moza La doble de Uppi Gold Porque es rarísimo El concepto Porque en Nueva York Todo puede pasar Mili A mí ¿Sabés cuál frase Me gusta mucho De un argentino En Nueva York Cuando él está indignado Porque la hija sale Con un jugador De fútbol americano Y que es fan De los Giants Y él dice ¿Vas a comparar A los Giants Con Racing? Con Racing Bueno Está la de La de sus ojos ¿No? La pasión No, no 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 Bueno Mili No, bueno Está bien, está bien Yo te digo Para mí no entraba ¿Por qué no entraba? Es largo Es largo Pero bueno Pero al final Puede ser como la La frase Pero la gente la repite Sí A mí la frase Que me mató Bueno, busquémosla ¿Cómo es la por favor? El secreto de sus ojos Que no tiene nada que ver Con esto que estamos diciendo Pero es el final Cuando Pablo Rago le dice Dígale que me hable Sí Tipo yo ahí Me dan ganas de pegarme un tiro Directamente Me deja Me dejan un limbo Amoral La película En la que no sé Absolutamente Bueno, pero yo te puse Este igual Otra cosa A ver Ya está Ya ¿Qué está? Vos Bordeá el campamento Vos Quemá los jeeps Vos Soltá a las chicas ¿Y vos? Yo soy muy cagón Ese la frase número uno De la historia del cine nacional Para mí Sí, vos estás Le ganas a todas Le ganas a todas Tenía otra más esta No me acuerdo la cual era Había una más en este momento Era Chancha El Chancho No, había una en Bañeros Que era gorda lechona Ah, gorda lechona Sí Yo también fui icónico Que dije, ¿esta la pongo o no la pongo? No, oí, es difícil ponerlo de eso Y es difícil, pero bueno Tipo, es también parte de nuestra cultura Y de por qué somos así también Es como, no podemos renegar de eso Es como, y aparte Era re ofensivo Sí, era re ofensivo Pero nada, esas películas Uno las ve para saber De dónde venimos La que dice el pucho flaco ¿Vos sos o no sos espósito? Te liquida ¡Ay, no! Te liquida ¡No! Después hay alguna puteada Me quedo afuera una puteada de Lupi Arteche La puta que te parió ¿Querés poner alguna vos De todas las que pediste? No, esa Pero pasa que no es una frase Es una escena Es una escena larga Es una escena también Donde él habla con el En Martin H Habla con el hijo Sí Y le dice por qué se fue de la Argentina Y te mata Te liquida Ah, así con mi casa En tu casa Vos vas a estar bien Y Madrid es un buen lugar Para vivir ¿No extrañas? Bien, ¿cuál? Eso de extrañar La nostalgia y todo eso Es un verso No se extraña un país Se extraña el barrio En todo caso Pero también lo extrañas Si te mudas a diez cuadras El que se siente patriota El que cree que pertenece A un país Es un tarado mental La patria es un invento Ay, yo iría muriendo Yo tengo que ver yo Como un humano Como un salteño Tan ajenos a mí Como un catalán Pero al tiempo No es estadística Números sin cara Quiero seguir Uno se siente parte De muy poca gente Tu país son tus amigos Y eso sí se extraña Esa es la frase Tu país son tus amigos Y eso sí se extraña Lo único que yo te digo Es que cuando uno tiene La chance de irse a la Argentina La tiene que aprovechar Es un país Un país donde no se puede Ni se debe vivir Te hace miedo Como que comete un destorno Y ya ahora No más en el corazón No es que puede ser algo Para cambiarlo Ahora era una película La amenaza enojada Una escena que estuve viendo Si la ponía o no Pero dije No es frase Pero es tiempo de valientes Cuando se da cuenta Que el payaso Plim Plim Es el feliz cumpleaños Gran escena Es una estafa Es espectacular Es espectacular Ah, no Aparte es un invento También dice la frase ahí Eh, ¿cuál te quedás? No, lo que te iba a decir Es que, claro La de recién es un monólogo Claro Como frase Quizás el monólogo Da para otra más Claro ¿Cuál es la frase para ustedes? La más fuerte de todas Eh Y la tres empanadas de acá Sí, sí Para mí Yo voy con tres empanadas Sí Nalia Ay, no sé Qué difícil Y me gusta que lo piense No se lo saca de encima No dice cualquier cosa No, qué difícil Difícil Porque para mí era Que él pretende usted de mí Hasta que no es Que pretende usted de mí Pero no es real, claro No, por eso Ahí ya me desmoronó todo Sí, me desmoronó todo Mamadera Nos quedamos con mamadera Mamadera Terrible Es una nena Me quedo con esa Que ni siquiera es del cine Muy bien Es una nena ¿Vos cuál te elegís? Soy muy cagón Ah, cierto Esa es linda Esa es muy linda Sí, esa es re linda Así que quedaron las frases De la Masterclass de Mili Lindo Eh, nos queda Julgiaco Un ratito Y hoy tenemos la visita De Martín Rechimusi Pueden hacerla de la tele, ¿no? De la tele no la hicimos Ah, humo Ay, ay, ay Señoras y señores Tenemos aquí nuestro programa El señor Martín Rechimusi Hola ¿Cómo están, bebotas? Por fin 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 Muy bien Muchas gracias por la invitación Sí Cuando estén junto Hablan así todo el tiempo Bastante 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 ¿Cuándo no estamos haciendo el amor o duchando? Claro Más de lo que deberíamos Más de lo que deberíamos Bueno Pegamos unas cogederas No sabés las cogederas que nos pegamos Nos vemos y a mí ya se me van a la pija Sí Aparte una pija gigante No, enorme, gorda Gorda Medio corrida por el costado Pero ahí él me la va Me banca en todas Toda, toda De banco todo, todo Y ahí me dice Mi amigo, qué tuerte Mi amigo, qué tuerte Vacaciones ¿Llegaron a vivir juntos así por acá o solamente vacaciones? No, vacaciones Vacaciones No, vivir juntos es difícil la convivencia No, aparte yo soy muy de solitarita Claro Él comparte igual con Lollet Pero primera vez que puedo compartir Siempre yo viví entre los 20 y los 30 solo Y decía, pero ni en pedo puedo vivir con alguien Y después por la pandemia justo Lollo venía de viaje, qué sé yo Sí, obvio te banco Y dije, bueno, no está tan mal No, Lollo es bárbaro Lollo es bárbaro, sí Le mandamos un besito Te hace cafecito Te dice, ¿qué es el cafecito? Te ofrece cafecito constantemente No, es bárbaro Casi terminamos Sí, sí Bueno, de hecho esto es como mi cuarto o quinto café en el día Ah, bueno Estoy sadicta ¿Dónde se conocen ustedes? Porque se conocen antes de los tiempos, digamos Sí Desde todo Sí Son los primeros que se conocen, creo Con la campaña de Scioli nos conocemos nosotras Militando a Scioli 2000 Militando a Scioli No, ¿qué año fue esto? No, Lolli, 2000 2014 nos conocemos nosotras 2014, que teníamos un programa en Espléndid Sí, que se baja una productora y me ponen a mí Y te ponen a vos No, Lolli era productora Yo era productora Sí No sé un pito, nada ¿Qué tal era Lolli como productora? Para mí era buenísima porque yo tenía, o sea, era como Las labores de producción son muy amplias Yo lo terminé atendiendo a él Era como, bueno, te busco un pajerito ¿Querés una hueita mega? Inventando muchas cosas hermosas, sí Sí, la verdad que además era un momento de desparpajo absoluto No nos escuchaba nadie también en un programa de radio Julio de Palomar, nada más, que le mandamos un... Ojalá siga vivo Porque la verdad que... Y ya hace como 10 años de esto No No, tanto Un montón Qué horror, amiga Y fueron 8 años que pueden haber sido 60 Para una gente... Para Julio de Palomar Sí, eran difíciles Poderse otro Y nos divertíamos mucho Hacíamos cualquier desparpajo Eran impunes Si estaba Julio ahí del otro lado Nadie nos decía nada Cualquier cosa hacíamos Bueno, y ahí, anécdotas que hemos ya contado en todos lados Pero siempre viene bien Todo el efecto se renueva Bueno, todo lo que es pudrir el estudio Sí Hemos trabajado Eso no lo voy a hacer más Para que sepa la gente que estoy trabajando ahora en radio Ahora... Ahora... Ahora, Gai Ahora soy grande ¡Gai! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de vos! ¡Hija de vos! ¡Hija de vos! ¡Hija de purguesa! ¡Hija de burguesa! Ahora cómeló No come más Salchín Me bueno Sí, me aburrece un poco Ay, mi amigo Hacíamos lo siguiente Nosotros era la pobreza absoluta en un estudio y en el otro estaba el señor Mariano Clos que tenía un montón de canjes entre ellos sushi tenía y eran todavía no se utilizaba tanto esto de hago radio y cámaras pero él tenía cámara era de los primeros de los primeros streamers era Mariano Clos exacto entonces siempre ellos con una falta de respeto absoluta hacia nuestra precariedad dejaban afuera 10.000 piezas de sushi que les mandaban de canje todo el salmoncito así todo el salmoncito así y nosotros llegábamos con hambre social y ganas de venganza y veíamos toda esa comida desperdiciada entonces dijimos bueno hay que hacer justicia con Noelia diseñamos un esquema pero para ustedes no podían agarrar y pasa que ya estaba de cualquier hora el sushi tampoco mil horas mil horas de salmón así 12 de la noche claro y esto era a las 7 de la tarde de lunes a jueves de 12 a 2 de la mañana y teníamos que tomar sí o sí el 151 que pasaba a 2 y 19 porque si no era como hasta las 4 de la mañana ¡ay corre mi amiga! ¡corre mi amiga! entonces habíamos hecho unas pequeñas incisiones en las paredes acustizadas y sillas y las sillas es muy legal cuando uno se sienta en estas sillas son los vientitos claro una incisión bueno entonces hacíamos por un lado una incisión en donde se ponían las piezas de sushi y del otro hacíamos un pequeño pinchecito entonces también los primeros difusores de olor hay que decir eran los primeros difusores inventamos nosotros hicimos todo un sistema no solo para pudrir sino para que circule el aire claro para que sea constante claro para que no descanse entonces se sentaban y había una mierda en el estudio pero ya era a otro nivel no se podía ni entrar y lo veíamos a la mañana y la gente estaba como en el estudio tipo ¿qué pasó? ¿qué es este olor? y no había ningún problema estaba todo en el interior es eso pudrir desde adentro pudrir desde adentro estamos con Mariano Claus en línea le digo que se vaya a la mierda que si pudiera le pondría un salmón entero abajo de las entre las ingles sí nunca se enteró nadie de esto nunca hubo nadie a poner la factura no no hemos recibido represalios se deben haber enterado sí sí lo contamos demasiadas veces como para ay mi amigo hay una cosa viste como no sé después te haces desconocido y bueno hoy yo haces muchas cosas pero como que no hay una vida antes de la fama viste como que empezaste a nacer cuando te conoció la gente antes no pasó nada pero bueno un poco de ¿de dónde venías antes de todo lo que era medio? mirá yo empecé en el elenco de Mosquito Sancineto haciendo impro muy de pendejo lo vi el otro día el viernes y también cada vez que me lo encuentro aprovecho para agradecerle por todo lo que nos transmitió en ese momento porque la verdad que era medio hacer una colimba de teatro o sea me acuerdo que entrenábamos todos los días tres horas yo vivía en caseros entonces me la pasaba tipo en el tren yendo y viniendo cuando había tren después era el colectivo cuando era muy tarde pero sí un momento de mucho aprendizaje de mucha expansión también laburando porque me acuerdo que también era volantear muchísimo tratar de llenar la sala era como bueno nada pero mi primer formación fue esa además de improvisación exacto improvisación que en mi caso fue una palabra constitutiva es hasta el día de hoy que yo valoro y lo tengo como incorporado esa forma porque la improvisación aparece como es el teatro pero en sí es una forma de construcción de saberes o sea siempre vos te encontrás frente al antagonista digamos frente al otro y la sociabilización tiende al no de ese otro y la improvisación por el contrario es justamente el incorporarlo y a partir de eso aparece algo nuevo porque ahí también venís de otro palo porque está el politólogo y todo eso ejerciste llegaste a laburar de eso o meterte en esa o no mirá siempre fue como un interés de conocer cosas porque digo está inmerso en todo tu universo eso pero digo en el trabajo formal del politólogo hiciste algo o no no la verdad que no siempre cuando tuve oportunidades de entrar a laburar en eso era como no la verdad que no ay mi amiga no tengo que tener un chavo en la pampa exacto siempre elegí el chavo en cualquier lado por sobre el laburo formal la payasadita sí la payasadita siempre me salvó pero bueno nada también son herramientas que en mi caso digo también podemos conversar digo sobre lo que es la política no la fáctica porque yo nunca tuve la capacidad de seguir la coyuntura digamos el día a día de la política no tengo idea o sea porque bueno por el porro por mis intereses y lo que sea no me puedo acordar los nombres de nada ni sé quién entonces es como porro café aparte de olvidar porro y café siempre o sea de la política me interesaban los grandes procesos globales siempre lo miro desde ese lugar y frente a eso sí me parece que hay algo que que es clarísimo que vivimos en un momento de movimiento y crisis absoluta a nivel global en donde todas las estructuras del siglo XX están por lo menos si no en descomposición en tensión y que hoy esas herramientas políticas poco pueden explicar del cotidiano igual ahí si uno ve tu proceso en los comienzos por lo menos yo cuando te conozco estabas más tirado al humor con la política y hoy estás más tirado a otro lugar digamos y cuando hablabas de mosquito ahí uno ve un poco el hilo que lleva a un urtopilleta un tortonese a ese universo más de algo que consumimos mucho y que dejó en un momento de haber y ahora creo que con él y que vos también están como buscando ese universo también obvio sí nos apareció bueno puntualmente en la hora con Érica siempre nos conectó mucho el amor por urtopilleta en mi caso un amor distante porque no lo llegué ni a conocer o sea no lo viví ni viví todo el paracultural pero siempre supe que había ahí algo resonando que me llamaba la atención además un personaje complejo urtopilleta porque con cualquier persona con la que hablo siempre te dice bueno sí su caudal expresivo era inmenso pero el día a día te la regalo te la regalo me amé anda a vivir con mi urtopilleta claro viste era como es esa genialidad llevada en un punto maravillosamente en el escenario pero en el abajo es que como lo llevas todo eso la gente piensa que es tan fácil el escenario es un loco pero abajo no sí y además un presente digo hoy en día mucho más gentil para otras existencias que en ese momento era como viste ser puto disfrazarse de mujer o sea en la post dictadura no es lo mismo que hoy que bueno digo más o menos pero sabes que hay también una cuestión ahí de que siempre se dice que era más hostil pero también si querés el mainstream digamos le permitía el lugar a esa no sé Gazaya Perciabale Eurda Pilleta Tortonese llegaban a la tele casero por otro lado claro hoy ya eso no hay viste como que no hay lugar a eso lo que pasa es que tenés que hacer buscarlos por otros lugares pero cuál sería el mainstream hoy no hoy no pero bueno eso que se considera mainstream que es la tele ya no apuesta ni siquiera a eso hay una cuestión obviamente económica porque no es que no apuesta solamente a eso sino que no apuesta nada a lo que sea ficción casi claro hay dos o tres nada más pero antes tenías esos lugares como decir bueno mirá llegabas por la tele a esa gente el paracultural el recorrido que habían tenido y toda esa mística que cuando vos hablás con ellos era goteras inundación y cuando leías era tú una mística hermosa exacto y también una época o sea signada por el desparpajo y el atrevimiento que también hoy es algo que nos podemos preguntar porque hablamos de esto de bueno de las dificultades pero también hoy en día hay que rastrear un poco digo hay que ponerse a buscar quienes están tipo en sintonía con las molestias más allá de viste porque también parecería como que la realidad de redes ofrece una estructura en donde vos tenés una fórmula que ocupar para que algo pase y en realidad a algunas personas por ahí le funciona pero el decir la problemática del sentido es muy anterior a la red existe gente disfrazándose y contando una mentira desde que existe la humanidad entonces frente a eso digo bueno aparece también esa pregunta de dónde quedan hoy esas resistencias y te contestaste dónde está el atrevimiento hoy no porque es muy difícil es muy difícil por eso digo como que tiende todo a asignarse en fórmulas de redes y eso es bastante problemático porque incluso nosotros suponiendo que hay cosas que podemos llegar a decir que molestan y estamos haciéndolas en el mecanismo en el espacio previsto para que eso suceda claro porque hoy hoy justamente también la música se lo plantea que es ser independiente cuando estás en una plataforma que justamente por más que sea independiente estás dentro de una estructura una mega estructura digamos en cualquiera de las plataformas igual en ese sentido fuiste de los primeros que empezó ahí a hurgar y a meterse en como como un lugar de consumo de lo que está pasando ahí y también como un lugar donde hacer contenido y fuiste probando varias digo hay un Martín en Instagram hay un Martín en YouTube hay un Martín en TikTok hay como Martínez que entendieron que son diferentes lugares ¿no? sí me costó muchísimo entender eso de hecho mi primer cuenta de Twitter me la abrió Noelia te la hice yo Rechimuse Ok que vos me dijiste ay que hija de puta que sos y yo no yo sabía yo lo proyecté sí obvio es verdadero porque hacíamos Marixa y Shitzigora y no la escuchaba a nadie a mí me parecía una injusticia yo decía ¿cómo nadie está escuchando esto? sí sí un poema de Marixa no de Shitzigora a las 3 de la mañana una lupia para ¿sí? me parece hermoso sí obvio obvio y también es eso ¿no? la suerte de acompañarse ya me pongo medio no sé por qué ese día pero es también la suerte de haberse encontrado en el camino con gente que digo más allá de la cuestión profesional y del laburo gente con la que podés ir dialogando y vas encontrando y preguntándote nuevas cosas digo no uno no es solo digo es imposible eso el pensar yo qué sé yo difícilmente podría estar haciendo hoy los llamados cuando pinta si no me hubiese conocido con Noli entonces nada es siempre uno por ahí ocupa ese lugar pero es parte de un colectivo de una expresión ¿qué te gusta más de lo que ves? ¿de lo que veo? de no sé de Instagram, TikTok me imagino que TikTok es como un lugar no te puede decir estas cosas ¿por qué? no, a mí me fascina TikTok claro ahora me parece alucinante TikTok a mí me cuesta muchísimo entrar no lo entiendo bien creo que no es una plataforma preparada por ahí para lo que yo hago pero sí me parece que TikTok viene efectivamente a modificar una plataforma al sentido de la representación me parece que bueno hoy en día digo el hecho que plantea TikTok en materia de diferenciación comunicacional es que ya no hay una producción representativa sino que es la irrupción en la vida y en algún punto creo que por ejemplo eso pone en muchísima atención al cine el cine que aparecería como bueno la idea que tienen algunos algunas que también debemos decir que es gran responsabilidad del cine yo estoy medio lejos de ese mundo porque la verdad que nunca me ha convocado por el hecho de la estructura tan onerosa que plantea y me parece que TikTok lo que tiene es la posibilidad de narrar las propias historias de la gente viviendo y que se yo podes ver efectiva no se siempre pongo el ejemplo de a mi lo que me ha fascinado es poder ver por ejemplo un rito un banda hecho por unas travestis de la Ferrer y ves efectivamente eso no la representación claro es bellísimo eso es bellísimo porque en primera persona todas las herramientas para editar las tenes en la misma aplicación entonces hay gente que nunca en la vida se hubiese hecho famosa pero no te lo digo como un mérito digo como gente gente que vive de eso gente que puede ofrecer otra alternativa a su gente o a ellos mismos TikTok es lo más parecido a la vida real que podemos ver en una plataforma básicamente exacto me parece que eso si es un paso adelante y más allá de que lo que a mi me pase si puedo no tener punch en una red me interesa consumirlo y me interesan esos movimientos me interesa como por ejemplo el viaje del algoritmo que vos podes ir como navegando es como un muestrario de humanidad si totalmente totalmente como llegas a linkear los TikToks que son videitos antes de dormir para subir los dedos con el cine como en que manera y justamente en eso pensando que el cine supone que hay alguien que tuvo una idea y que le escribió imaginando la vida de alguien más alguien que interpreta eso alguien que decide donde va la cámara cuando en realidad en TikTok lo que estas viendo es a esa persona con su propia dramaturgia con su propia existencia con su propio setting como lo estas viendo en su casa no es que necesitas lo que un director o directora de arte imagina que puede suceder en por ejemplo este ejemplo que pongo ¿no? No bueno te acordaste lo que era Bledgüich diciendo bueno mirá es lo más real que podemos ver mi fantasía ¿te acuerdas las veces que vemos nuestros videos divinos que vemos a escondidas casi como y ver decir esta frase yo me la quiero robar para un guion ¿entendés? por ejemplo te hago un ejemplo que la conoce bastante gente que es el bueno tomaba cocaína y me pedía que le haga el amor que es muy buen video un buen video de crónica de un tipo que se quiere matar porque le cortaron la luz y al final viene viene crónica y él cuenta que se estaba cogiendo al vecino y la mujer estaba al lado y le dice es verdad esto si es verdad pero yo quiero hablar del desalojo no quiero hablar del desalojo exacto increíble entonces hay cada frase él llorando porque el mate se toma con un chorrito de agua fría primero todo como un bajando una noche de cocaína malísima claro y siempre yo no estas frases son increíbles o el canal de bueno me pongo de pie Paula Crum si increíble canal de una traba histórica que también muestra un montón de sus vivencias y sus ex compañeras de la calle y no hay nada más real y crudo y divino que ver eso exacto o sea no hay guión que sea mejor que eso no 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 por eso en eso lo linkeaba en esa ruptura y eso además pone en tensión muchas otras cosas porque si lo que me parece digo en este presente es que lo diferencial a otras épocas es la multiplicidad de vidas que podés ver entonces eso rompe los discursos tradicionales o el suponer digamos de que vos por ser de tal manera o asistir a tales lugares tenés que ser o sea que se yo la lógica del barrio eso de que bueno si te tocó un barrio que más o menos y bueno ya estás ahí en realidad esto te permite como integrarte a otras a otras existencias es un espectáculo lo que estás diciendo efímeras no también porque ninguna verdadera porque también eso podemos hablar de todas las miserias que nos tocan hoy vivir digo a nivel política nacional o también digo pasan cosas maravillosas y nos cuesta mucho porque la potencia comunicacional parecería que siempre está asignada por la negatividad como que todo lo negativo paga en redes o sea uno mira Twitter y es como fue siempre en el periodismo siempre es noticia el avión que cae no el avión que llega exacto siempre como que está puesto ahí y también muchas veces yo creo que es un chiste que quedó y pareciera que fuera así como que después nadie lo puede cambiar siempre le pongo el ejemplo cuando a mí me pasaba en Cajanegra que yo trato de no preguntar de la vía privada salvo que sea algo muy público y todo el mundo quiera preguntar y la primera vez que lo hice me cagaron a pedo yo dije ah ok yo puedo no preguntar esto y usted está todo bien o sea no le jode porque supuestamente a mí lo que me enseñaron en la escuela de periodismo es que tenía que preguntar sobre esto porque esto es el periodismo y después no a mí no me interesa eso entonces hay un montón de supuestos que caen también con las redes como un montón de o esto que se decía no tenés que hacer algo cortito porque no después estás streamando tres horas y te ven un montón de gente lógico entonces siempre hay supuestos que pueden quedar ahí a ver hacerlo y ver qué pasa también lógico cómo te encontrás con ese formato más del vivo de hacer algo en un canal propio el de romper con una estructura y hacer algo propio me parece que también es un salto al vacío que después bueno ves que hay agua pero al principio debe complicarse sí, sí, obvio la autogestión siempre es compleja más que nada porque a mí me me quita el alma los trámites el tramiterío para mí es terrible entonces cuando el vivo y qué sé yo hay que anotar en Argentor la obra sí podés pasarme el guión y sí te lo puedo pasar para mañana a las 3 dame tu cuín lo organizo y te mando de CBU la clave fiscal sí, la clave fiscal y que falta el código Q y que vas a entrar a una página aparte siempre siento que es todo al pedo y que está todo mal entonces es como tipo este número está mal sí, sí, sí a mí eso me parte a la mitad o sea todo el tramiterío pero bueno después la posibilidad de no digo que ay sos libre y podés decir lo que quieras porque nunca ni sos libre ni decir lo que querés eso también es una ilusión y una fantasía no es así no es así y con qué te censuras yo con qué me censuro y me censuro con y con cosas que es tipo bueno por ahí van a hacer sentir mal a una gente que es al pedo hacer sentir mal entonces es como que decís bueno sí, es verdad esto está pasando pero para qué pasar por este lugar que es como después o sea sí, abordar cosas incómodas por supuesto ahora ahí sí trato como de bueno no sé hacerme el boludo con algunos temas que tienen que ver con eso pero qué sé yo también cuando en la improvisación por ejemplo yo me refugio mucho en los personajes entonces el personaje en sí me da una impunidad que ahí sí no existe la censura o sea yo escucho llamados viejos de Marixa de Jitsígora que obviamente son yo o sea obviamente soy yo hablando cualquiera de mis personajes soy yo son mis fantasmas mis demonios mis maldades mis perversiones todas puestas ahí es como que dicen no es que el personaje ojalá puede ser que ay te pones un traje no qué bien que hablás italiano no chicos yo tendría que compilar un gran des éxitos hagamos un gran des éxitos hagamos un gran des éxitos cuando un día le hace creer a un señor que sabe hablar italiano le hace creer y el tipo empieza a hablar en italiano te lo juro sí porque son esos italianos viste del barrio del que tuvieron no el otro día sí me pasó una situación en un llamado en vivo que me encontré como tres veces te pasó no lo escuchaste ese el del incesto el del incesto tres veces te pasó lo del incesto tantos años en la línea tres veces pasó lo del incesto sí un tipo con el que empiezo a hablar que que cogía con la madre que coge con la madre no y digo bueno a ver este este tipo está planteando esto desde que quiere llamar la atención o por qué narra esto entonces como que empiezo a preguntar a ver hasta dónde iba y le digo bueno a ver pero vos en qué bueno contame vos sí no sé algo has leído algo y me empieza a decir autores no que están digamos escribiendo en favor del incesto un estudioso del incesto un estudioso porque él lo practica claro viste no es que es una locurilla pero ahí estaba con Sara yo me fui ese día sí ¿te acordás? sí ¿por qué me fui? no sé por qué te fuiste la viste venir la viste venir para mí eras vos que fuiste a llamar yo me hice el viejo incesto el viejo incesto pasa que a veces bueno hay muchos llamados que no salen al aire o que lo hacemos simplemente por te hace un llamado y nadie lo graba y igual yo te grabo todos los llamados ella graba todo porque cabeza de sí de producer yo te tomo mi teléfono no te cuesta nada grabarlo no lo hacemos con audio con video pero no no le hacemos ah lo que ves a la divulga de ustedes dos no me hace muy feliz me hace muy feliz el llamado es lo que más me hace reír en el mundo eso y apuntarle el láser a la gente en la cara y que no se dé cuenta de dónde viene el láser ok sí total esas dos cosas ¿cuál fue tu personaje más criticado más heiteado? y bueno más heiteado que también el más resonante Randall supongo Randall ese creo que fue ¿entraban? qué gracioso ¿cómo entraban? qué gracioso joder chetos porque vos te ibas a la rural no Randall fue un experimento de una época y siempre me dicen no es bueno y sí obvio tendría resonancia pero sí si quisiese juntar qué sé yo like o lo que fuere obvio eso se puede hacer está disponible y además como que me parece que lo puede hacer cualquiera yo no siento que sea algo que yo inventé digo me inscribo en la tradición de pelotudiar en la calle pero esas premisas no las puede hacer cualquiera porque hay un montón de fachos haciéndolo que no son graciosos claro para un sector sí pero no es gracioso tampoco o sea estaría bueno que sea más gracioso desde la técnica te hablo ni siquiera desde lo ético no estoy hablando no pasa que el humor para mí es ideológico también si vos no si vos no si vos no gracioso y yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dice claro pero no hablaba de eso pero no hablaba de eso no pero en su show tampoco habla de eso no 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 vi show pero que veía en la tele no estaba había otra otro universo era sí lo que pasa con Randall puntualmente es que es un dispositivo que el experimento tiene mucho más que ver con el periodismo que con lo ideológico digo con lo partidario yo obviamente en ese momento le daba un uso absolutamente partidario ¿no? no quiere decir que solamente se sujete a eso porque no es que tipo ay son re pelotudos ellos y los otros son re vivos no no cero cero porque si vas al otro lado pasa lo mismo obvio pasa exactamente lo mismo es como esa coerción ahí estoy viendo es la coerción a la hora de ¿qué le dijiste a ella? ¿te acordaste? ay no me acuerdo nada pero este señor Iglesias bueno Enrique Iglesias señor ¿le podemos molestar con un enema un segundito? con el enema cuando una mujer tiene relaciones lo tendría que haber pensado antes es mejor que traer una persona pobre al mundo verdaderamente en el caso de las mujeres ricas es distinto yo es distinto es cierto claro pueden darse el lujo de tener un hijo por supuesto ¿crees que también con el tiempo eso en ese momento valía hoy no vale? no hoy siento que sí vale entendías que decías cuando bueno fue en su momento como decías no yo no lo podría hacer hoy no lo podría hacer porque políticamente no tengo la certeza que tenía en ese momento eso es lo que digamos soporta el chiste el niño que fue abortado a los 18 busca a sus padres bueno cuando le dijiste al niño hermoso hermoso en Mendoza hiciste una pero en Mendoza era una fiesta de notas es que Mendoza Mendoza y Córdoba me acuerdo sí parecía joda parecía no estos son actores son extras sí de hecho a mí me sorprendió mucho cuando lo empecé a hacer porque digo esto que consultabas antes sobre la politología bueno se mira la construcción del sentido y qué sé yo y los dispositivos pero en realidad aprendes mucho más cuando lo vas a hacer en la calle y ves efectivamente cómo se reproduce por ejemplo el discurso el discurso sí me pasaba que un día voy a preguntar y todo el mundo repetía un mismo ejemplo de una casa quemada yo preguntaba sobre cosas distintas y todos me decían no bueno es como si se hubiese quemado la casa y tenés que primero comprar el colchón después vivía otro barrio preguntaba cualquier otra pelotudez y me decían no bueno es como si te hubiese quemado la casa claro y es que la nata el día anterior en su programa había dado ese ejemplo y todo el mundo y todo el mundo como se sumaba a eso terrible pero bueno pero es como una casa al final que se prende fuego y tenés que comprar internet un plan el humor es como una casa el humor es como una casa es como la idea que más prendió esto que la economía es como una casa es como tu casa bueno puedes tener deuda eso es cuando cuando te empiezas a explicar las cosas como un ejemplo te están mintiendo mirá por ejemplo estos son tres palos y vos agarrás un palo y se cae todo y entonces agarrás el palo otro palo y lo metés acá es fácil y después agarrás y agarrás callado escuchá el tema que decía el barro el hateo ¿te jode o no? no o sea en un momento no veo que te jode no igual tampoco me hatean tanto la verdad es como porque no es como no pretendo ninguna universalidad que eso es lo que por ahí te vuelve el hateo es como bueno o sea yo hablo sobre esto expongo mi posición y después obvio tenés las las contrapartidas pero no no me jode tanto el hateo con Erika ¿cómo fue? hay un dúo hay una pareja y hay también una búsqueda como por afuera de lo que venís haciendo o quizás consecuente pero como un nuevo color ¿no? sí bueno eso fue otra etapa digamos después de justamente Erika Rivas digo por eso no por Erika García porque estás para sacar un disco con ella sí se llama negativa son un disco de 24 canciones que Rechi viene trabajando hace mucho con él hace mucho tiempo y era hora que lo saqué lo que pasa es que me tengo que dislocar la mandíbula para hacer los temas si no ¿quieren que los haga? en vivo en vivo hazlo bien para abajo porque si no la te la podés volver a poner no la puedo volver a poner no la puedo volver a poner no con Erika Rivas estamos haciendo una obra ahora la vamos a hacer en Berlín en agosto pero así sí mi amiga no coincidimos ¿cuándo te vas? me voy en enero me voy de nuevo vamos de nuevo si el quiserismo va cortame a América agarramos los dólares de la corrida nosotras que estamos privilegiadas cortame a América nos vamos a Europa me voy con Manu aparte vení bueno voy a ir en enero también sí voy a vender lo último que quede y me voy a pelotudiar ahí a venderlo a Lolo lo vendo a Lolo sí fue es otra búsqueda de asumir otra como qué sé yo no sé otro deseo tiene que ver con algo un poco más onírico también es absolutamente político porque supondría que hay no la obra es completamente política quizá no es de política sobre los ocupantes sino que en la obra en sí lo que tenemos la íbamos a estrenar antes de la pandemia y también como mirando esto tanto video del Paracultural y de los videos de Gazaya y demás sentíamos que había algo ahí que estaba pasando en esos sketchs de Tortonese Urdapilleta y Gazaya que siempre estaban signados por el encierro o sea siempre mirábamos como siempre están son personajes encerrados sí entonces habíamos propuesto una experiencia teatral también encerrada como que era sobre dos hermanas que quedaban con una fuera hostil encerradas esto antes de la pandemia y ahí faltó que dijimos no bueno qué vamos a hacer o sea no vamos a apuntar a la gente lo mismo que está viviendo y conservamos la idea del encierro y son tres sketchs que yo estoy contando el basal teórico y todo espeso pero después ah pero contá un chiste ¿de qué? claro decimos teta culo nos reímos de los pimpinelas o sea obvio como siempre siempre se dice teta culo y se reí de los pimpinelas y sí si no es insoportable si no no es argentina si no no es argentina mi país viva Perón claro antes que nada entonces en esos tres sketchs trabajamos con el encierro de los cuerpos el encierro del tiempo y el encierro de las palabras y bueno salió esta propuesta que nos hace tan felices contanos ayer hoy estuvimos hablando de algo de casualidad y ayer estuvieron de invitado a Topa sí que contó ay sí boludo justo ¿cómo fue bien? no 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 yo no lo vi pero justo hablamos del taxista que ayuda a China Zorrilla hoy y el chat muy descontrolado por vos muy saludándote dijo ah no porque en saliendo que es eléctrica ayer lo contaron que es el abuelo o el tío el tío de Topa el tío de Topa increíble sí ya contaron la historia obvio sí 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 lo contamos con las anécdotas que uno se topa la verdad que sí ahí hiciste un parampam pam pam sí no además es como que qué sé yo esos ejemplos digo no sé no están tan al alcance y también pasan esos registros no digo no voy a caer en la sensiblería cae tranquilo cae no pero hoy por ejemplo cuando venía para acá en el subte subo en Carlos Pellegrini y había un chabón obviamente fisura que estaba ahí y estaba estaba llenísimo el subte y el tipo estaba acostado pero porque no podía más y apenas llegué dije a ver cuánto tiempo tardamos colectivamente en que alguien lo despierte al chabón suponiendo que ay bueno mira vos no tenés derecho a ocupar cuatro lugares claro mal spreading claro ay mirá este machito voy a escracharlo exacto y no la verdad que llegué hasta acá y como todos entendimos casi sin o sea que esa persona estaba necesitando eso digo obviamente había otra persona que también lo necesitaba pero se iba todo acomodando entonces no es que quiero bajar ningún discurso comunicacional ni nada pero si me parece que en este presente hay que también recuperar algo de las buenas actitudes de de aquello que de los registros de humanidad que nos quedan porque si no vamos a un territorio muy hostil está difícil está muy difícil pero digo aparte de esto viste de la pandemia que venías hablando recién que eso salimos mejor y que yo es como que no no pero el salimos mejor nos duró dos meses los dos primeros meses de picada y vino después ya estábamos todo que mejor la concha de tu madre total total cuando se si obvio no se salió hay una resignificación también de la muerte y creo que también el humor está jugando como un papel clave no sé con Charo nos pasa todo el tiempo de que decimos che esto lo decimos y hacemos el chiste y la gente agradecida de que por fin hagamos ja pero es una descarga la risa es una descarga pero como no sé como medio humor posapocalíptico se puede decir bueno pero pasaba ahora con todo el cambio de gabinete que se yo que al final no fue cambio de gabinete sino de un ministro que las redes eran eso era reírse de eso porque si nos poníamos a hablar en serio era para pegarse un tiro obviamente digamos y además no es reírse de las desventuras sino también es como lo imposible digo como y la necesidad de construir un nuevo sentido porque la risa te lleva a eso no es un sentido abierto cuando alguien se está riendo te está completando la acción vos haces cosas así determinas cosas y con el oficio vas suponiendo de que cuando pasa tal cosa entonces generas esa reacción pero también que se yo a ustedes les pasa todo el tiempo de que la gente en un momento se ríe de algo que vos decís pero de que conchas están riendo de que conchas están riendo para que no es el chiste claro y entró por un costado y es tipo me parece que esas risas también son súper interesantes porque decís ah bueno hay alguien que está mirando tal cosa y ahí agarrás obvio obvio bueno a mi me pasa justamente eso por ahí por tener la cabeza ya medio quemada de laburar en ese sentido entonces identifico las cuestiones técnicas pero las cosas que nos hacen reír me parece que tiene que ver con aquellas que van por un costado justamente la que no esperás claro la que no esperás con qué con qué estás ahora con ganas de qué porque digo estás en muchas cosas digo también les trae muchas cosas no te da tiempo o para empezar en largo plazo o para abrir una cosa nueva estás ahí como en stand-by o con proyectos de cosas por hacer estoy con varios proyectos estoy con el streaming estoy con la obra con Erika que vamos a volver acá a Buenos Aires en septiembre estoy dirigiendo una obra de teatro y estoy como viendo el año que viene qué tengo ganas de hacer como nada estoy viendo si sigo esa línea si vuelvo a alguna cosa medio cotidiana del día a día porque también fueron o sea trabajé en radio ocho años seguidos del día a día que te dan una línea viste o sea una tenés que estar en tema obvio tenés que tipo poder producir una opinión rápida bueno les voy a contar a ustedes lo que hacen estamos en eso claro todos los días tenés que estar medio posicionándote con un tema cuando ya no haces eso medio que te aparecen otras ideas o sea se te cambia la lógica medio de una balsita claro y te da ganas ahora de volver a eso y ahora hace unas semanas empecé como diciendo bueno por ahí una rutinita de volver al día a día digo qué sé yo por ahí pensarlo un poco cómo sería también qué sé yo no sé estamos todos en esta demencia de entender qué mierda de formato está pasando qué se puede hacer dónde decís cada cosa de dónde sale la plata qué hacemos ah no rechipero eso es para Twitter eso es para YouTube claro claro bueno qué sé yo tu cabeza funciona así o no ya más o menos más o menos o sea no Twitter ya no funciona más mi cabeza porque ya de Twitter me enché las pelotas no tuiteo nada más sí miro mucho porno en Twitter porque hay que decir que el mejor porno está en Twitter sí es muy libre igual yo no no miro porno por ahí pero una vez que agarro entro claro o sea pero no me aparece mucho pero agarrás y decís ¿qué? sí 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 porque no te bajan nada y además yo no tengo cuentas falsas yo sigo con Rechimuzio entonces siempre hay veces que estoy mirando ay Flavio Mendoza tenés cuidado si me va un like qué problema estaba mirando ay un like una poronga Flavio Mendoza una teta con un like de Rechimuzio sí no sí veo qué sé yo Instagram está como también en modificación pero no digo por las plataformas en sí sino por el tipo de consumos y contenidos que se preparan para eso lo que sí es una paja es Instagram porque antes seguramente te volaba todo por los aires con los números y hoy está difícil sí está difícil está más tranqui sí es que está está castigador Instagram porque si lo mandás a otro lugar ya no te muestra y al final uno tiene el Instagram para mostrarse y mostrar su trabajo entonces es como Instagram déjate de joder déjame mostrar totalmente pero también ahí viste qué sé yo creo que que ahí se te modifica un poco la cabeza en los tipos de algoritmo Instagram supone como que va a mostrar aquello que cosecha más likes y TikTok por ejemplo predomina la tendencia o sea es como que vos te tenés que sumar a algo que ya pasó entonces digo bueno hay un par de cosas que aprender ahí pero tampoco es que me desvive tipo eso la otra vez Noelia contaba que a ella le pasaba en el escenario perdón que use como ejemplo de que la gente piensa que es su amiga y que le habla distinto o que la quiere abrazar ¿cómo vas con vos en la calle? ¿cómo se pasa a mí no parecido o no? yo hay veces que doy bastante miedo no pero yo estoy como en una en la que en el público me está hablando mucho en el momento del show entonces después de que háblenme que me hagan lo que quieran pero en el momento del show sí yo creo que a él con la obra que está haciendo ahora con Erika ni en pedo te animás a romper eso pues o sea sos idiota claro sí no en la obra no hablan tanto en nuestro caso pero en la calle no ¿sabes? sí lo que pasa mucho es que cuando hacemos fiestas o cuando salgo la gente está como drogada decidida por así decirlo y una también y una también obvio que te pensás que vengo de entrenar claro entonces es como por ahí esa persona tiene una experiencia con vos pero vos tenés muchas experiencias con todas esas personas entonces qué sé yo nos pasaba en un momento que tipo te meten la mano en la boca no no bueno no sí me ha pasado eso los anteojos te agarran los anteojos es una persona y me metió la mano en la boca la mano hola pero que era dentista la persona tendría esa parafil la verdad de meter una mano entera en una boca sí y quién no la tiene aparte vos sos boconcita yo soy boconcita y me entra una mano entera si quieren me la meto ahora a mí en vivo si es por el tren lo hago es el tren de meterse toda la mano en la boca y ahogarse con el micrófono agarrarse la lengua así bueno pero eso nos condice mucho con lo de decir me tienen miedo ahí lo pierden no no una foto con flash puede ser ahora que estás más duro como el polaco puede ser dale 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 si no sabes es que te hago un dibujo ahora 40 minutos nada más paisajecito y nunca cada vez pega los ojos de vos ni el lápiz la peor te puedo pedir un saludo para juampi amigo mío igual ese no me jode tanto te digo te digo pero no sin flash sin flash claro muy importante no si lo que a veces tengo cuidado es como cuando te dicen pedile a tal que me de bola con tal cosa y digo no eso no eso no le voy a pedir la verdad que no no sé que estoy pidiendo decíle a Cristina que me responde el DM no digo tipo decíle a Mauri que me de bola o sea que es alguien que se quiere levantar y que se yo y que es re fan tuyo no si no te da bola no te da bola o sea que voy a estar yo el otro día me agarraron en un boliche le mandas un saludo a mi ex yo bueno dale lo hice igual porque me da un miedo no hacerlo yo bueno estoy acá con tu ex mirá mirá que hermoso que es yo que paso entre ellos te paso fue en la fiesta de mi cumple sabes que me parece que si que fiestones que fiestones que fiestones aparte porque lo vino fuera de tu círculo ya como tomando cosas de ahí que no decían que era de ahí no claro si hijos de puta me han cagado me han cagado bueno y nada de nuevo o sea no me enloquezco con tipo ay se me ocurrió a mi pero me daba un poco de bronca tipo la concha del pato ponen en la fiesta de mi amigo que hijo de puta porque de última vista era como ay no esto pasa en otra fiesta y era como no en esas fiestas no se van a animar de hecho les parece mal que tipo hayamos puesto a si a Bizarrap Bizarrap en Horto como objeto de deseo porque además que Horto este Bizarrap que Adonis que Adonis eso fue idea tuya si contame el contexto donde se te ocurrió obvio se te ocurrió che si ponemos un Bizarrap en Horto y fue trabajamos con dos productores bueno Fausto que trabaja acá en esta casa y Andy Ruiz también que ellos producían La Mostra en su momento una fiesta que a mi me vi los mejores shows ahí unos shows que lamento la verdad a la gente que no los ha visto porque que se yo una Libón Kennedy haciendo un show punk alemán no que era como sí sí no no cosas es que León es otro palo Libón la gente acá la ha subestimado mucho y es quiche y además ahora el trip en el que está en su Instagram que pone tipo todas pendejas hegemónicas de 20 y ella como que dice que es ella sí y como que todo el mundo dice ay viste en la que está Libón que ahora dice que no 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 chicos toda la vida Libón fue esto o sea empezó tratando de convencernos que es la hija de Marilyn Monroe y Kennedy o sea no es que es nuevo o sea no es que antes estaba tan bien Martu la verdad que yo la veía bien claro o sea le compré ah no bueno tuve una experiencia le compré unas botas a Libón unas botas porque ella cada tanto pone en su Instagram me voy del país me hartaron vendo todo entonces le digo bueno Libón te quiero o sea donde puedo ver lo que tenés para vender que obviamente ella digamos su sustento y no quiero tener ahora ningún problema con ella no por favor porque lo último que me faltaría yo respeto mucho admiración absoluta aparte a alguien que realmente creo que a Argentina no le ha sacado todo el provecho que debería totalmente pero ella tiene un sistema de venta que es que tipo no te muestra te dice cuánta plata tenés y en base a eso te vende lo que le canta a los dos bueno a ver si te vamos esa plata mira bueno tengo 10 lucas para gastarme en voz 7000 le dije yo 7000 tengo no mi amor darling pero yo no te puedo dar nada darling 7000 claro dale Libón tengo 7000 bueno unas botas obviamente unas botas que no me entran son en la calle solo para colgar se las pones en las manos y gateas y gateas es un altar tengo una tarcia sabes que se me ocurrió que podés hacer algo con las botas y con la mascaresa de bebé que tenés con los brazos después te muestro lo que podés hacer me gusta perturbador al 10.000 perturbador al 10.000 no ya ni es gracioso lo que se me ocurrió ok bien hay que abandonar las cosas si no todo tiene que ser gracioso no claro Martín muchas gracias a ustedes por favor gracias por estar por acá y bueno bueno espero que vuelvas pronto vuelvo pronto Martín Rechimuzzi aquí en Crossover Crossover Unión e Interacción Crossover Unión e Interacción estamos acá recuperándonos después de la nota de Martín pero bueno vamos a ir a una cosa que hoy va a pasar que Barba hoy nos jugamos la vida si nos jugamos la vida hoy que va a pasar contanos hoy en Inter Club allá en Adrogué suscitará la Liga Bazooka que es una que es Adrogué lejos lejos y lindo lejos y lindo lejos y lindo es una batalla de escritas ¿no? son tres rounds de tres minutos que estuve haciendo hace ya dos meses voy contra un muchacho que se llama Wolf ajá pongamos en contexto tranqui un muchacho tranqui pongamos en contexto porque es Wolf justamente ¿no? bueno sí no sé si hay algo para mirar ahí o no no hay absolutamente nada para mirar no te hagas ningún problema la verdad que me ha ganado ya tres veces Wolf ¿cuántas veces estuvieron batallando? o sea las partes finales no más ¿cuántas veces batallaste con él? tres perdiste las tres perdiste las tres sí y iban por la cuarta esta es la cuarta esta vez no es freestyle esto es escrita escrita es otra otra disciplina déjalo ya está muerto mirá acá acá tenemos la primera un hombre mucho más radiante pasa vos hijo de esta es la primera mirá que flaquito estaba ¿año? esto es antes de la pandemia cuando es Kimber a Niego me encanta antes de la pandemia sí esta es la que más me dolió la Red Bull Red Bull el Deto me bota por lo menos el Deto te votó está bien Deto te amo gracias Deto que el abrazo que nunca va a faltar entre Wolf y yo mirá la cara que tiene lo odio y bueno y esta una exhibición yo no me jugaba nada el tampoco le saqué una réplica por lo menos ahí vemos a 48 grados de calor había ese día a ver y sí y sí claro que sí claro que sí nada hoy es un día muy crucial para mí yo si me gana Wolf dejo absolutamente todo no no escuchá y son cuántos tres tres rounds de tres minutos acá pela está bien Noelia le querés agregar decirle algo dame algo dame algo que yo esto me lo llevo algo con el Nova no sé ah bueno eso es importante pensar en el Nova sí pedíle al Nova el Nova cumple si tiene que ser ¿sabés cuál es el enemigo natural de los lobos? ¿cuál es el enemigo natural de los lobos? el hombre Barba uff tomá pensala llévatela soy el hombre sos vos sos vos este es nuestro hombre sos vos sí así que ¡vamos! 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 madre sí si ganás mañana va a ser la gloria va a ser una fiesta esto si perdés es un problema ¿por qué? no si pierdo no vengo ya lo ha dicho Adri no estoy mañana no estoy no estoy mañana no venís si perdés directamente no igual algo algo para aclarar también es una batalla sin jurado ajá como que entonces ¿quién gana? ¿cómo lo vamos a ver? se nota se huele se percibe ¿pero quién dice ganó tal o cuál? ¿la gente? sí se huele se huele se huele me gusta igual está bueno en las escritas uno se da cuenta porque a menos que los dos hagan brillen los dos y ahí es una cuestión de gustos pero si uno flaquea viste ya el otro pasa por encima así que pero si me va mal hoy mañana no venís aprendete bien las cosas ¿eh? sí ahora voy a practicar y si no te lo acordás decí otra cosa no trates de acordártelo uy es buena esa no vuelvas no vuelvas claro inventá ahí es buena es como los chistes no se vuelve no podés retomar ok seguí ok gracias así que toda la suerte para Barba hoy vamos yo creo que hoy hoy es tu día Barba hoy es tu día bang no me voy a ir a Dami no me voy a ir a turquito no me voy a ir a perdón armenio armenio claro porque me dijeron que no hay que no 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 él mintió dijo que era armenio que no era turco bueno no sé el turco el turco armenio el turco armenio turco armenio pero no terminan los armenios bueno este es un armenio no después no 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 hablemos de eso no no hablemos de eso no hablemos de eso vamos a ir con una canción que nos despedimos con esto ay mi amigo y nos vemos el día de mañana aquí en crossover no sé en qué país no sé en qué dólar no sé en qué momento pero estar estaremos aquí entre las llamas seguramente como siempre haciendo este bendito programa y bancando los trapos porque bueno hay que ponerle onda a todo este quilombo y hay que poner un poquito de sonrisa a este funeral así que hasta mañana pásenla bien que le vaya a barro